Buenos días a todo el pueblo de San Francisco, de Macorís, a toda la región y a todas las personas que en este momento están con nosotros. Su programa de mañana les da la bienvenida. Buenos días, Sócrates Mercedes. Buenos días, Carolina Mejía, la sobrina del presidente. A cualquiera se le muere un tío, menos a Carolina. Buenos días, Fulvio, ¿cómo estás? Buenos días, Fulvio. Buenos días, Carolina. Buenos días, Sócrates. Buenos días a todos los que siempre están con nosotros. Gracias a Telenor, gracias a Dios por estas primeras horas. Y un abrazo grande a todos los dominicanos que nos ven y también a aquellos que están en otras latitudes del globo terráqueo. Desde aquí, desde mañana, un abrazo para cada uno de ustedes, donde ustedes están, haciendo honor a su terruño querido. Saludamos a Francis Rodríguez, que se integra. Buenos días, Francis. Gracias, buenos días, Carolina. Fulvio, amable televidente, agradecido de Dios siempre por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender estas cuestiones y vorágenes políticas. Bueno, a propósito de temas políticos, la pregunta del día. Escuche bien y mándenos sus opiniones y comentarios a través del WhatsApp. ¿Cree usted que la alianza que firmarán hoy 12 partidos lograrán o lograría sacar al PLD del poder? ¿Qué incidencia tienen estas unificaciones para las elecciones del 2020? Esa parte no lo dice el mío. No, no, eso soy yo. Ah, no, no, perdón. O sea, yo... La verdad que la... De un día para otro el asunto se ha puesto interesante en cuanto a que han ocurrido situaciones que... Una mujer viró la tota del asunto de la muerte de hombres a mujeres. Sí. Y con seis medidas de alejamiento se le apareció al joven. Una pareja de 22, 24 años. Se le apareció, lo encontró dormido, le metió una puñalada en el cuello y le quitó la vida. Y le hirió a la madre del joven en un brazo. O sea, hoy la historia se cuenta de otra manera, pero es la misma historia entre seres humanos. Hoy no se va a hablar de violencia de género, pero sigue siendo lo mismo, violencia entre seres humanos, aunque los nombres cambien. Hoy hay el asunto este de la asamblea, de la reunión este de los 12 partidos. Hoy hay una asamblea en la Junta Central Electoral para definir si se acepta o no la votación electrónica, que es todo un tema. Está el asunto de Pompeyo, que ya le dio oficialidad al gobierno de facto de Bolivia, cuando felicita a Yanín Añez por haber ocupado la presidencia interina de Bolivia. Está la situación de los acontecimientos que se han producido entre Leonel Fernández y Margarita Sedeño de Fernández, a propósito de que ella fuera electa secretaria de Educación de ese partido. Y la respuesta que dio el presidente de la República, se ha votado por eso el presidente de la República. Tenemos en el interno de la renuncia de Manuel Trinidad, del PLD. ¿Renunció a Trinidad? Sí, me lo envió anoche oficialmente. Tengo su renuncia aquí y tengo su video. Y también Altagracia Rosa. Correctamente. La regidora actual. Correcto. Esto introduce un cambio dentro de lo que se ha estado, de lo que se habló ayer con relación a lo existido y todo eso. Puede introducirlo. Bueno, si esto fue finalmente fundamentado en el PRM. También por paliza, o sea, hay muchas cosas interesantes. Es un miembro del PRM, que es lo correcto. Si viene, venga con todas las cargas que trae, las consecuencias que trae el estar en un partido. Bueno, a mí me dijeron, ¿y si se regresa? No, no, no. Eso te lo pensé ahora, pero no quise decirlo. Pero dilo, porque nosotros tenemos que analizarlo todo. O sea, los PSI sí deciden volver entonces. Estamos en título nada más. Entonces, está el caso de que le han puesto un chingo de velocidad a Gonzalo, con la gente del PRM, diciéndole que no lo consideran un candidato oficial, porque ellos piensan que lo van a cambiar antes de que hagan las elecciones. Eso sí sería una buena pregunta. ¿Usted cree que Gonzalo va a llegar a ser candidato oficial del partido? No, ustedes no me han escuchado. ¿Ustedes creen que se lo lleven? Porque parece, parece que lo políticamente correcto es que lo quiten. Lo que yo he estado dando mi opinión, para mí Gonzalo se muestra de un candidato de no continuidad, sino que es un candidato de aguante de una posición de un partido y que no llega hasta marzo. Sí, pero sería muy terrible. ¿Para quién? No, porque ellos se atreverán a lo que sea. Para él precisamente, pero para el presidente Medina y la decisión que tomó de elegirlo a él y de todo lo que se ha intentado. No, porque si se cambia a Medina que lo va a cambiar. Sí, pero entonces, ¿qué significa? Porque lógicamente no va a ser tú ni va a ser Domínguez Brito que lo va a cambiar. Se supone que es Danilo Medina que es el que toma la calción. Y tampoco va a ser uno de los delfines que va a ocupar el puesto. Tampoco. Sería una persona, mira, lo que... No, es que no puede ser él. ¿Cómo va a ser que no puede ser? Por eso es que todo lo que... No, no, así no. Así no, él no se atrevería a hacer eso. No, aquí no hay freno. No, aquí sí hay freno porque él se frenó cuando se quería reformar la Constitución, Francis. Si no hubiera sido por el pueblo la oposición... ¿Por quién? La gente. Ahí venga tú con tu otopía. Ajá, no, no, no. Ahí venga tú con tu otopía. Y los Estados Unidos, que tú sabes muy bien que tuvieron intervención... ¿Cuál pueblo? El presidente Medina hoy estuviera siendo el candidato a la presidencia. ¿Cuál pueblo? Tú eres pueblo, él. ¿Cuál pueblo? Mira lo que quiero designificar con esto. Cuando tú te refieres a que podría cambiarse, o ustedes se refieren a que podría cambiar el candidato, creo que para el presidente Medina, aún los números de este señor se mantengan ahí o que disminuyan. O sea, decir en enero, en febrero, en marzo, que vamos a cambiar el candidato a Gonzalo Castillo. O sea, ¿qué argumentos utilizar? No, no va a decir. Eso nunca se va a decir de esa manera. O sea, simplemente él va a renunciar. No, escúchame, Carolina. No, escúchame, Carolina. Aquí todo el mundo hace así. En política se hace lo que conviene. Sí, claro. Si al presidente Medina, los empresarios, que son los que aportan el dinero para el asunto aquí, lo que mantienen la gobernabilidad, la dicen, ese tipo no nos conviene. Hay que cambiarlo, hay que cambiarlo. Porque ellos saben que si la acción no arranca, no arranca. Bueno, lo ayudaste muy bien. Claro. Que no fue decisión de él, sino de... Exacto, exacto. Porque se juega. Porque de lo que se trata es que nosotros estamos corriendo una aventura que podría ponernos en brazos de una persona... ¿Tú crees que sea atraído al PLD? Que uno piensa que ya es una etapa superada en cuanto a que el gobierno, el Estado de la República Dominicana, con todas las inversiones que tiene, quede en mando de una persona que quizá no sea alta para dirigir los destinos de la nación. Entonces sería un salto al vacío y eso está produciendo preocupación en amplios sectores. Personales que hablan con uno le dicen, pero ven acá, ¿qué es lo que está pasando? O sea, es posible que se sea un tema a tratar. Y que difícilmente le permita la permanencia. Correcto. Más que todo. Mira. Vamos a escuchar el clima, Francis, luego de tus comentarios. La parte de... Sí, sí, controlen a Francis. De la ponción. Bueno, pero él le ha puesto el tema, lo ha manejado y lo ha discutido él. Mira, no soy yo, no me digas. En la posición que hoy está la República Dominicana, obviamente que no se va a poder ocultar ni dejar de hablar de lo que sucedió el 6 de octubre. Y siguen insistiendo con una minoría de un 10% y se está viendo el incremento y el regreso y la salida de importantes líderes. Ok, tú estás hablando otra vez del 7 de octubre. De la... No, del origen de la crisis que hoy pasa. Si tú ayer, por ven acá, tú pusiste el tema de la renuncia ayer. Fue ayer justamente que ayer... Vámonos para el clima, vámonos para el clima, vámonos para el clima, vámonos para el clima, vámonos, vámonos fútbol. Vamos a escuchar a fútbol y el clima. Bueno, 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 vinieron demasiado fuerte. Vinieron demasiado fuerte ustedes. De acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología, las condiciones del tiempo van a estar estables. Un cielo claro, a veces nublado en la tarde. No obstante, pocas posibilidades de lluvia. La vaguada se aleja. Hay poca humedad en el ambiente. No obstante, ya en la tarde hay viento del este-noreste que está arrastrando algún componente de humedad que puede producir algunos chubascos ligeros en las regiones sureste-noreste, cordillera central, zona fronteriza y Gran Santo Domingo. Hoy tendremos nosotros un día estable para actividades al aire libre. La temperatura actualmente es 21 grados. Se espera 31, 32 grados a mediodía y tornándose fresco durante la noche, cercano a los 20 grados. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir por el día de hoy, Carolina. Parece que las cosas van a estar buenas. Sí, sí. Vamos inmediatamente con Fulvio. Vamos a escuchar a... Con Fulvio, con Fulvio, con Fulvio, con Fulvio, con Fulvio, con Fulvio, con Fulvio. Vamos a ver, vamos a ver. Con Fulvio, vamos a ver, Carolina. Con Fulvio, 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 con Fulvio. Vamos a escuchar a Fulvio. Precisamente es el tema mío. Sí. Porque el 4 de octubre Margarita le da el beso de juda a su esposo, Danilo. Ah. Danilo. Ah, a su esposo, Leonel Fernández. ¿Quién fue que besó a quién? No fue intencional, eso se te salió. No fue intencional. Pero ¿quién fue que besó a quién? No, fue Margarita que besó a Leonel. A Leonel. A Leonel. Ajá. Lo de Danilo no fue intencional. Ok. Y... Pero nadie sabe. Le da un apoyo, ¿verdad? Sí. Que nadie creyó, pero se intentó, se intentó que aparentara eso. Ahora, Margarita cree que el pueblo no sabe, ¿verdad? Y así lo quiso ver. No obstante, después que vino el pronunciamiento, el discurso de su esposo, Leonel Fernández, diciendo que se iba a retirar del PLD y que iba a hacer un nuevo partido, un nuevo frente de la fuerza del pueblo para decirle a la cúpula del PLD, esa cúpula pala ciega, es para afuera que van. ¿Qué sucedió entonces? Cuando se le preguntó a Margarita, ella pidió tiempo y que iba a reflexionar, que iba a orar, y se fue a la capilla del palacio y allí los angelitos del demonio del palacio le dijeron a ella que se quedara. Entonces, ayer, a sorpresa para alguno, ¿verdad? Que no era sorpresa para nadie, decide quedarse en el Estado. Si es una estrategia, es una estrategia demasiado arriesgada para una figura política. Si no es una estrategia, también es una decisión que arrastra con todo el lastre que significa esa cúpula gobernante de ahora que tiene el PLD en el palacio. Ella no está exenta de ser salpicada por todo lo que ahí pasa y pase. ¿Por qué? Porque ha estado continuamente dentro de ese círculo. Y lo que ella hizo ayer con esa decisión fue simplemente romper políticamente con su esposo. En unos momentos donde todas las hordas palaciegas están en contra de su esposo, están actuando en contra de su esposo, están impidiéndole todos sus derechos, que él cree su derecho, están impidiéndole todo su accionar político, están tratando de impedirle que él se presente nuevamente como candidato por una fuerza política. Están haciendo todo lo posible para enterrarlo políticamente. A él y a sus gentes. Donde quiera hay una gente de la de él que lo puedan cazar, lo están cazando. Entonces la decisión de ella es ponerse del lado de los verdugos de su esposo. Su figura política se pone a la altura de la figura política de los palaciegos. Se pone a la altura de la figura política de Gonzalo. Se pone a la altura de la figura política de Ramón Peralta, de Vichara, de todo ese grupo y de los que fueron precandidatos que también... De Temístocle. De Temístocle. Y se ponen también a la altura de los que fueron precandidatos junto con ella que por prebendas y asuntos de posicionamientos políticos pues están ahí también. Hay que ver hasta qué punto entonces... Ella está aceptando la condición que el presidente de su partido es un hombre que está cuestionado por la corrupción de uno de los escándalos más grandes. ¿El presidente de su partido? ¿Eh? ¿El presidente de su partido? El presidente de su partido. Ah, ok. Temístocle. Yo pensaba que usted refería a su esposo. No, no, no. Yo pensaba que usted iba a decir que ella está justificando que la cacería de la que está haciendo objeto de su esposo está bien hecha porque él se lo merece. Adelante, Carolina. Entonces, lo que ella está haciendo ahora mismo es decir, yo me siento bien con Temístocle Montada, presidente del partido, que es un hombre que está cuestionado por el caso más grande de corrupción que ha habido en la historia democrática y política de la República Dominicana. Yo me siento bien estar al lado del presidente Danilo Medina, que ha sido cuestionado también por todos estos casos que hay al lado de ellos y junto con ellos haré todo lo posible para que mi esposo no sea candidato ni sea presidente nuevamente en este país. Sí, pero así como tú lo planteas, como que... Ella arrastra todo eso, ¿eh? Sí, arrastra todo eso, pero tampoco no dejaría de arrastrarlo. Su vida política ya está ahí. Yéndose a la fuerza del pueblo, donde sabemos también que hay funcionarios que hay que evaluar y ver cómo es el historial de algunos de ellos en relación al nivel de lealtad. Pero por lo menos se le ve la lealtad a su esposo y también a una reinserción en un sistema político diferente, en una nueva oportunidad. Hay que ver qué hay detrás, Fulvio. Sabemos que Margarita... Si es una estrategia, es muy arriesgada. Sí, no, a donde me refiero es a ese nivel de lealtad que tú entiendes que ella debería o debió de tener con el presidente Fernández. Sabemos que Margarita ha tenido la intención en diferentes ocasiones de ser candidata a la presidencia. Y de hecho, cuando estaba el tema de las primarias, debemos de recordar la frase que ella utilizaba. Con Danilo es perder, perder. Con Leonel Fernández es perder. Conmigo es ganar, ganar. Posiblemente ella sea la que sustituya a Gonzalo. No creo que tanto en ese punto, pero sí entiendo que tal vez ella se ha sentido no tomada tan en cuenta por el expresidente Fernández en estos lineamientos de hacer o trabajar para que ella sea una candidata. Pero la vez que ha sido vicepresidenta, ¿la ha sido por él? Por supuesto, pero esto no... Y su carrera política entera se la debía. Pero esto cae por defecto. Y el hecho de que ese nombre, dije, como lideresa dentro de la República Dominicana, se lo debía a él. Sí, pero esto cae por defecto. Porque no es una carrera construida como la de Faride, que viene rompiendo brazos, ni como esas otras mujeres que llegaron ahí sin tener ninguna nombradía. O sea, no es igual llegar al Palacio de la mano del presidente y líder del partido que tú comienzas desde cero. Y eso fue dicho en muchísimas ocasiones dentro del partido, las mujeres que se quejaron del espacio que le dieron a ella, que no se lo ganó políticamente, sino por el hecho de ser la pareja de un líder. Yo creo que con esa posición ella se está arriesgando a asemejarse a lo que el pueblo ahora mismo está refiriendo. Tenemos la primera llamada del día. Buenos días. Buenos días. Gracias por su primera llamada, amigo. Ilka. Buenos días, Ilka. Buenos días, Ilka. Fíjense lo que pasa. La lealtad es toda virtud. Y las personas leales son las que se están haciendo leales, primero a su hogar, al padre, a su hija, a su esposa, que siendo leales a este grupo de personas que lo que han hecho es golpear y demostrarle, humillar a su hija, porque le están diciendo que llegaron ahí en el 12, porque su papá no sabe lo que hay, el padre de la hija, inmediatamente ella porque debió de haber tomado la decisión de respaldar estar crejado de su familia, que es el núcleo de la sociedad, a ser en la humanidad, y al espacio temprano de que le va a pasar peor. Porque el que se hace a mi abuela, el que hace a su esposa, el que hace a su esposa, el que le va a pasar peor a Ilka. Gracias. El que dice, el que si no más, el que le haga a su hogar, a su familia, a tan poco, al hombre que se supone que eso es que ella fue mejor. Gracias por tu llamada, muy amable. Mire, yo pienso que los tiempos cambian y las actitudes de los seres humanos tienen que cambiar concomitantemente con ellos. Nosotros no podemos mirar a Margarita con los ojos de hace 20 años. La decisión que toma Margarita en el caso de que ella ha decidido tomarse en el PLD es una decisión legítima desde el punto de vista de la igualdad de género que se pregona en la República Dominicana. Ella tiene derecho a separarse de su esposa. Nosotros no tenemos derecho de asignarle el rol simplemente de esposa. Ni tenemos el derecho de asignarle la tarea de que ella tiene que priorizar, que sí y que no, porque eso es una decisión de cada uno. Cada uno elige cuáles cosas son primarias en su vida y por cuáles cosas se sacrifican y a cuáles cosas le da primacía. Lo de la lealtad es un valor que se ha relajado mucho. Uno pudiera decir, bueno, hay muchísimas personas que no duermen o dormían con el presidente de la República y que sin embargo están haciendo causa común ahí con él. O sea, pudiera ser por lealtad, pudiera ser por intereses. El asunto para ella, de cara a lo que está ocurriendo, es que ella sigue siendo vicepresidenta de la República y hace un cargo político dentro de su partido. No creo tampoco que eso signifique la gran cosa. Puede llegar a que se produzca una ruptura definitiva, pero necesariamente esa no tiene que ser la última, la única lectura. Simplemente ella está ejerciendo un derecho que ella tiene de actuar como una figura política. Ella no puede dejar de ser vicepresidente de la República porque su esposo se haya ido. Y yo pienso que básicamente esto son noticias de prensa tratando de crear situaciones que todavía son inexistentes. En conclusión, en conclusión, mi punto de vista es que desde el Palacio han querido destruir a Leonel políticamente, barrer los pisos de la escalinata del Palacio con el cuerpo de Leonel Fernández. Desde ahí se han planteado todas las estrategias, incluyendo el Quirinazo. Y ella ver todo eso y ella ver lo que está pasando ahora y agregarse a los verdugos de su esposo es simplemente, es simplemente una decisión arriesgada para su vida política y arrastra con todo lo que tiene que ver esa cúpula política que hoy nos está desgobernando. Simplemente que se arrastra con todos. Bueno, vamos a ver qué pasa con Margarita y su carrera. Vamos a saludar y darle los buenos días. La bienvenida a Amado José Rosa. Buenos días. Buenos días, Carolina. Buenos días, queridos amigos. Sócrates, Francis. Buenos días. Bien, buenos días. Buenos días, Tony. Don Julio. Buenos días, hermano. Un placer, como siempre. Estábamos aquí tratando el tema de Margarita y Leonel y cómo la prensa lo cogió y lo puso en primera plana ahí como la situación de un hecho consumado por el hecho de que ya haya sido nombrada secretaria de Educación del partido. Yo digo que necesariamente eso no significa una decisión. Y ayer, ayer dijo, ayer dijo que se queda. Esas son situaciones. Y si el caso de que diga que se queda tiene el derecho. Como lo dijo Leonel Fernández. Claro, pero eso no es tan sencillo así, Socrates. Eso no es tan sencillo así, ¿no? Yo pienso que ellos quieren mantenerse en los dos litorales. A ver qué pasa. Claro, que se les combine más. Pero lo de sencillo, no. O sea, a margen de una valoración moral que tú puedas tener, el derecho ya lo tiene. Sí, claro. Y eso es lo que hay que defender. O sea, el derecho, el derecho lo tiene ella. El que tú tengas una posición de valor, un juicio sociológico con relación a lo que ella decida, ya eso es otra cosa. Pero quedarse con los verdugos de su esposo. Pero hay una cosa, lo que pasa es que ella, esa no es una pareja normal. Claro que no. Esa no es una pareja como cualquier otra, como la que tenemos nosotros, por ejemplo. Que uno espera que tu mujer te siga en cualquier decisión que tú tomes. Y que esa decisión sea consensuada. Y se haga como una especie de equipo. Pero, en este caso, es una pareja muy particular. Una pareja de políticos. De políticos. De políticos que están colocados en una posición. Con ambiciones políticas. Ambiciones políticas, pero cualquiera de los dos podrían ser presidentes de la República. Así es. Y para eso, tú necesitas pactar hasta con el diablo. Sí. Ok. No, no, pero esa es la realidad. Esa es la realidad. Que no le guste la idea del pacto con el diablo, pero a veces hay que hacerlo. O sea que, don Tony, política, amor y ajedrez, todo es válido. Todo es válido. Bueno. Bien, señores, muy buenos días a todos. Un placer estar con ustedes una vez más aquí de mañana para llevar las informaciones deportivas. Pues, en las grandes ligas, ayer fueron escogidos los lanzadores del año 2019. Otra vez, pues, el premio de la Liga Nacional se lo lleva a Jacob DiGron de los Mics de Nueva York. Por segundo año consecutivo se lo lleva este Nobel lanzador. Y, entonces, el ganador del premio Sion de la Liga Americana, pues, Justin Berlander. DiGron fue galardonado por la Liga Nacional por segundo año consecutivo. Recibió 29 de los 30 votos, casi unánime, al primer lugar con la votación efectuada por la Asociación de Cronistas Deportivos de Béisbol de América. Y Berlander y DiGron, ahora con 21 lanzadores que han obtenido el codiciado galardón, más de una vez se convierten ellos, pues, en los dos elegidos. Berlander por la Liga Americana. Berlander lo había ganado ¿cuándo? Berlander lo había ganado con Detroit. O sea, que también lleva dos. Lleva dos, exactamente. Y DiGron lo ganó el año pasado y lo repite en esta ocasión. Bueno, todo el mundo pensaba que era Max Churzer que iba a competir por ese premio, pero ni siquiera, pues, se acercó en los votos. 29 de 30 sacó Jacob DiGron de los Mics de Nueva York para obtener el máximo galardón, el premio Saiyong de la Liga Nacional del 2019. También se entregó el premio de Mánager del Año de la Liga Americana que ustedes ya vieron. Recayó sobre Rocco Valdelli. Pero en otra noticia, hablando de Mánager, hay un nuevo capataz ahora con los gigantes de San Francisco y es este Gay Kapler. ¿Me cambiaron de aquí? No, no, no. San Francisco, California. En Grandes Ligas. Los gigantes de San Francisco. Los de aquí son los gigantes del Cibao. Este es el Gay Kapler, quien fue hasta esta temporada el piloto de los Philly de Filadelfia, que ya nombraron a Joe Girardi, que tienen ya nuevo Mánager. Entonces, Gay Kapler pasa a dirigir a los gigantes de San Francisco en California, para que me entiendan. Hay que ir a apoyarlo. Él reemplaza a Bruce Bocci, quien se retiró al concluir la campaña este mismo año, luego de una gestión de 13 años. O sea que le toca reemplazar a lo que fue toda una hegemonía de Bruce Bocci, ahí con el conjunto de los gigantes, donde obtuvo un total de tres campeonatos ese Mánager. Ayer fue exitoso durante toda su gestión, con un grupo bien selecto, como el caso de Tim Lynch, con otros lanzadores y jugadores de posición que marcaron una bonita etapa del equipo de los gigantes, sobre todo en el 2009 hasta el 2014. Señores, en el Béisbol Invernal Dominicano de ayer, los resultados efectuados. He llegado a algunos videos, pero no he querido todavía difundirlo sin saber el origen. En el baloncesto de la Vega ayer pasó un incidente muy feo. Pleito entre jugadores y fanáticos. Algo que da mucha pena y da mucho que desear es que el deporte termine de esta manera. Yo creo que el fanático debe aprender a respetar lo que pase dentro de la cancha. Si pasa algo entre dos jugadores, quizá uno del equipo por el que yo simpatizo y otro del equipo contrario, eso debe quedarse ahí. Y no debe extrapolarse nada que involucre el fanático con los jugadores. No he querido ampliar esta información porque me llegó recientemente y quiero pues conversar con los amigos de la crónica deportiva vegana y cualquier información pues yo la ampliaría mañana. ¿Y qué es lo que dicen los videos? No, no, se ve un pleito. No, se ve... ¿Qué tuviste? Un pleito entre... ¿Has ido? ¿Sacaron pitora? Solamente llego a ver la fanaticada pues dentro del tabloncillo y se observa pues a uno o dos jugadores de hecho hasta quitándose la camiseta y todo eso involucrado en un pleito muy fuerte. ¿Fanáticos jugadores? Bueno, no sé si a Fulvio le llegó ahí. ¿Tiene algo? Ah, ok. Pero en realidad fue un incidente muy bochornoso. Yo lo estaré compartiendo en el chat del programa más adelante. Bien, magnífico. ¿Cómo no? Pues es todo lo que tenemos en deporte. Muy bien. Vamos a recordarles a ustedes... Eso fue la vega. Ay, ay, ay. Bueno, vámonos a una pausa, señores. Recuerden antes de retirarnos la pregunta del día. ¿Usted cree que la firma que hoy se efectuará unos 12 partidos políticos que tienen el propósito de sacar al PLD del poder? ¿Podrán lograr ese propósito? Esa es la pregunta. ¿Cree usted que la alianza que firmarán hoy, 12 partidos, logrará sacar al PLD del poder? Esa es la pregunta. Así que ya saben. Háganos el feedback durante el programa. Volvemos en breve. Vamos a una pausa. De mañana. Buenos días. La chivita dorada tiene horario. De mañana. Es prisa. Buen día. Hola, Frank. Buenos días. Yo sí perdí una tía ayer. Muy triste. Sí. Ay, no me voy a... Caramba, si hemos perdido seres queridos. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién para la capital? ¿Quién? Más adelante, en el ámbito local, tengo también una noticia muy lamentable en qué edad. Carolina, hola. Buenos días, Vladimir. Buenos días. Miren, vamos inmediatamente a las noticias en el ámbito internacional. Partidarios de Guaidó Desocupan embajada de Venezuela en Brasilia. Partidarios del líder opositor venezolano Juan Guaidó abandonaron el miércoles al final de la tarde la embajada de Venezuela en Brasilia que mantenían parcialmente ocupada desde la mañana. Ahí vemos las imágenes y vamos a ver esa información. Adelante. Lo que pasó es que se dio un momento ahora de que algunos funcionarios se voltearon, ¿no? Y invitaron a una oportunidad para poder entrar. Y eso fue lo que pasó. Dejaron la puerta abierta, dejaron entrar por el portón. Nosotros entramos, no hubo ningún tipo de resistencia, no hubo ningún tipo de violencia, no ha habido violencia con la gente de la residencia. Y entramos, y si entramos a las 4 y 10 de la mañana. Fue asediada, fue penetrada irresponsablemente por grupos delictivos y se encuentra asediada en los actuales momentos. Tenemos personas no reconocidas dentro de las instalaciones, se está violando el derecho internacional, se está violentando la Convención de Viena. Vimos excusa por el titular, pero ahora viene, señores. Brasil busca... ...y aledaño. Miren, entrando en el ámbito local regional, a propósito de esta información, decía hace un momento que tenía una lamentable noticia, y es que justamente en esa fatal explosión murió un franco macorizano. Un franco macorizano que le conocíamos, se trata del joven Rafael Celestino Hernández, mi amigo Rafael. Y digo que fue mi amigo porque este joven hicimos teatro juntos en Teatro Utopía para el año 2011. Rafael Celestino fue una de las víctimas en esa explosión en el edificio de Evarito Morales, en el Distrito Nacional. Este joven nativo de aquí de San Francisco de Macoriz, residente en el sector Hermanas Mirabal, justamente cuando realizaba las labores de obrero, de pintar la cisterna, perdió la vida en esa explosión. Rafael Celestino, una persona que nosotros podemos calificarla como amable, servicial, respetuosa sobre todo, ha muerto en esa explosión. Se espera que su cuerpo sea trasladado hacia su ciudad, hasta aquí, hasta San Francisco de Macoriz, para ser velado en las próximas horas. Así que joven franco macorizano, Rafael Celestino, fue una de las víctimas en esa explosión en Evaristo Morales. Paz a su alma, descansen en paz, hermano Rafael Celestino. Caramba. Miren, el director de la UAS, el recinto San Francisco, dice que la protesta en ese recinto tiene un matín político. Vamos a escuchar entonces, a Miguel Merina. ¡Adelante! Si se inicia una protesta de grupos que tienen representación en el Consejo Directivo y nunca han propuesto en el Consejo Directivo una remodelación de un área de la universidad, hay que llegar a la conclusión de que hay un trasfondo que lo que se está enarbolando como reivindicación, que es la mayor irracionalidad, tiene otro propósito, que la protesta tiene otro propósito. Tres semestres de estabilidad de la docencia, la cantidad de actividades que se están realizando en el recinto, la buena imagen que proyecta el recinto en la sociedad e internamente y en la UAS en sentido general, todo eso se quiere echar por la borda para instalar proyectos electorales. Aquí está Miguel, dice que las protestas tienen otro trasfondo. Miren, otra lamentable información, muere joven residente en Aguayo en accidente de tránsito ocurrido en Santo Domingo. Dos personas perdieron la vida este pasado miércoles, incluyendo un joven del distrito municipal Guzmán Fernández Aguayo, al chocar el vehículo en que se desplazaban con un poste detendido eléctrico en la avenida Catellano Germosén del Distrito Nacional. Los fallecidos fueron identificados como Manuel de Jesús Pérez de 23 y José Capellán de 36. Viajaban en un carro marca Hyundai. José Capellán era oriundo del distrito municipal Antonio Guzmán Fernández Aguayo y trabajaba en la ruta de préstamo del dirigente político Andrés Acosta. Al lugar del accidente se presentaron unidades del 911, así como la Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas y la Policía Nacional. Lamentable la muerte de este joven también residente en Aguayos. Caramba, qué pena. Miren, claman justicia por la muerte a tiros de un joven en la comunidad de La Bajada. Los parientes del joven Pedro Luis Paulino, ultimado por el propietario de una finca, tras el argumento de que este joven en compañía de otros le estaba robando, le disparó, clamaban justicia o claman justicia. Adelante. Que su familia no se ha invitado para que estemos junto a ellos porque ellos lo que quieren es que la justicia aclare realmente la muerte de este muchacho que salió junto a un grupo de amigos a pescar y a bañarse. En tal sentido, nosotros como derechos humanos, como organización social y popular de Macorí, estaremos brindándole todo el apoyo a esta familia. Y que nosotros vamos a llevar esto hasta las últimas consecuencias, que ese señor está mintiendo. Él no puede decir que es un niño que andaba robando. Ese niño lo conocemos desde que nació. Es un niño que en mi casa fue construida no hace mucho y fue quien puso los cristales de mi casa. Yo supongo que Río es libre, ese señor tenía que cualquier cosa que creyera que esos niños estaban haciendo, lo que tenía que llamar a la policía, no actuar como ella actuó, quitarle la vida. Lo que queremos es justicia, que se haga justicia porque tenemos miedo de que el señor como tiene dinero lo vayan a soltar. Bueno, señores, ahí está. Caramba. Recordarles que, señores, no hay tiempo para más, pero antes de irme, por si acaso, ¿eh? Fulvio. Hola, Fulvio. ¿Cómo estás? Hola, Fulvio, hermano. Sí, pero me deleito escuchándote. No, Fulvio, ¿cómo estás? Bien, hermano, gracias. Bueno, pues me voy, Fulvio. No podía irme yo, Fulvio, sin saludarte. Gracias, hermano, gracias, eso es recíproco. Me voy, me voy, gracias a todos y a todas por permitirme. Me voy para no volver, así había una canción de... Feliz resto del día. Doctor Amado, bye bye. Camilo Sexto. Buenos días, gracias, Vladi. Buen viaje. Si vas muy lejos, ¿verdad? Bueno, miren, voy a aprovechar el espacio que tengo. Ah, y el Yan, que acaba de integrarse, ¿sí, verdad? Buenos días. Él llega callado, él hace bulla después, él arranca después. A Fulvio, Francis, a Sócrates, a todo el equipo y buenos días a toda la gente que nos está viendo a través de Telenor, canal 10 y de Telenor.com.de O. Vi a Fulvio esta mañana ahí eligiendo corruptos favoritos. Está teniendo el corrupto favorito. De eso vamos a hablar más adelante, sí. ¿Cómo viste el escenario? No, no, yo lo vi a él acabando con el PLD que está actualmente ahora del lado de Danilo, pero no lo veo acabando con el PLD, con Leonel, que salió del PLD, que es con el que ellos se van a liar. ¿Cuántos años tenemos aquí, Francis? Qué interesante. ¿Cuántos años tenemos aquí? Qué interesante, corruptos favoritos. Yo tengo tres años y pico aquí atacando la corrupción y la impunidad. De todos. Pero ya Leonel es una víctima. Ahora el tema mío central fue la decisión de Margarita de ponerse de lado de los verdugos de su esposo. Ese fue mi tema. Bien, miren, voy a aprovechar el espacio que tengo ahora para hablar de esta carta. Me la pasaron hace poco. Fue recibida en el Partido de la Liberación Dominicana el 13-11 del 19, o sea, ayer. Ayer. Fue escrita. Sí, sí, está en el máster, por favor. Le envié a la tablet. Sí. Está dirigida al doctor Reinaldo Párez Pérez, secretario general del Partido de la Liberación Dominicana PLD. Su despacho apreciado amigo, por medio de la siguiente misiva hago formar renuncia del Partido de la Liberación Dominicana PLD al que integré o ingresé, perdón, el 26 de enero del año 1976. Jesús Santísimo. Con apenas 17 años de edad, súmelo para que vean lo que tiene Manuel. Esta carta es de Manuel Trinidad. Sí, 43 años. Y en las elecciones de 1978, siendo yo dirigente del partido, cuando la cantidad de miembros no pasaba de los 20 militantes, no ejercía el derecho al voto en razón de que aunque tenía para esa época 19 años de edad, en mi acta de nacimiento figuraba con dos años menos. Para jugar si no nos trampen más que vos. No, eso no es suplente. En ese proceso participé como suplente de delegado en la mesa 3 del Liceo Secundario Ercilia Pepín, que fungió como delegado el ya fallecido compañero Héctor Díaz. Amigo Reinaldo, en estos 44 años de militancia ininterrumpida, he ejercido todos los puestos de dirección, incluyendo la presidencia del partido en los últimos 18 años. Agradezco al partido que en el 90 me llevó como regidor formando parte del equipo que dirigió el ayuntamiento local en el periodo 90-94. Agradeciendo por igual al compañero Leonel quien en los tres gobiernos que presidió me nombró como subsecretario de deporte con responsabilidad en la zona del Cibao. Me voy con una mezcla de dolor y de alegría. De dolor... ¿Te volaste de una parte? Le agradece a Danilo Medina que también lo nombró viceministro. Déjame terminar la carta. Esas acotaciones tú las haces después. Aguántate. Me voy con una mezcla de dolor y de alegría. De dolor porque dejo en el viejo PLD a muchos compañeros y compañeras con quienes compartí jornada de lucha y trabajo sembrando sueños y esperanza en un mejor porvenir para la gran mayoría de este pueblo histórico y solidario. Las cartas que en el pasado reciente le envía al Comité Político por Tuvía en la que solicitaba que se convocara al Comité Central a un retiro de fin de semana para que se discutieran los temas latentes del país y que el partido fijara posición sobre ellos como el aborto, Loma Miranda, la inseguridad ciudadana entre otros pero no tuvieron ninguna respuesta por esto entiendo que igual como dijo Juan Bosch que en el PRD había cumplido su misión histórica hoy digo también que el PLD se ha divorciado de los postulados que le dieron origen. Me voy con alegría porque nuevas utopías sueños y anhelos se anidan en mí para seguir trabajando por el engrandecimiento de la patria que encarna al dominicano más ilustre del siglo XX el prócer Juan Bosch con sentimiento de consideración y estima fraternalmente Emanuel Trinidad Pueyo esta es la carta de renuncia de Emanuel Trinidad y le agradezco que me la haya enviado anoche como manifestación de amistad que siempre ahí está se fue y ya pasó creo que va a pasar a la fuerza del pueblo y es posible que se baraje su nombre para una posible negociación aquí de cara a la sindicatura o sea que se agrega otro ingrediente al asunto de 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 eso está en eso pero como así otro ingrediente tú puedes explicar eso pero cuál fue la parte que me volé no que te volaste la parte donde le agradece a Danilo Medina pero dilo tú no no porque yo la estaba leyendo junto contigo y veo que esa parte como que te la volaste porque él era hasta hasta su renuncia viceministro de deportes federados si si no no lo que pasa que las cartas tan largas no se pueden leer claro hay que nada más las cosas yo sentí que tú leíte demasiado el elemento que yo dijo que se introduce que se daba como un hecho que Siquio iba a ser candidato de de esa posible alianza de PRM con con la gente de la fuerza del pueblo aquí el hecho de que Manuel Trinidad renuncie al partido ingrese a la fuerza del pueblo se ha dicho que ellos pretenden que él sea la figura municipal a la que se le brinde apoyo en esas elecciones municipales para que ellos les desimproquen ese apoyo a Franklin Romero en las elecciones congresuales entonces ese es el elemento que me refiero o sea que es una especie de trueque lo que quieren hacer por ejemplo en Manuel Trinidad por la fuerza del pueblo como alcalde señores para entonces ayudar el apoyo a Franklin Romero como senador claro el apoyo siempre ha sido aquí uno cualquiera no tiene que ser uno de los de ellos en el día de ayer yo explicaba lo que debe ser la mítica de la coalición y suponemos que la coalición hace vida común en el proyecto municipal con el PRM así es y si eso es así corresponde la candidatura que se vaya a impulsar para el próximo febrero debe ser de la fuerza del pueblo juntos podemos somos y el partido reformista es decir que buscar en otro litoral aunque ya si que o ayer se juramentó en el PRM forma parte o sea que ya prácticamente es un hecho forma parte es un hecho que él llegó al PRM no que el candidato ese razonamiento brillante se supone que si él vuelve es porque le haces llevando a la candidatura él vuelve de hecho si pero él dijo para donde estaba porque no encontró nada donde estaba tenemos una llamada a los buenos para que volvería vamos a ir la llamada a buscar a buscar ventaja a los buenos un saludo al más fashion del grupo a esta vestido de rojo colores de navidad son las de la mano buenos días san francisco vanició con la pampara extendía el senado de la alcaldía prácticamente si que o hay que duro hay yo no puedo añadir el alucinado veneno y el puma indestructible gracias por tu llamada como eso no 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 yo no estoy impugna con con si que o no soy el candidato siempre siempre he creído en que todos tenemos la capacidad para poder llevar políticamente a buen camino una gestión pero no he sido favorecido hay que aclararle ayer ya que si que yo lo dijo aquí mismo su regreso al PRM no está supeditado a la candidatura yo se lo pregunté directo exactamente pero a que vuelve el PRM si no es para ser candidato ahora una pregunta a que se fue al PRM pero el dijo bueno a lo le ofrecieron muy buena pero no pero dime a que no me gague a que se fue al PRM no pero yo no se ah tu no ah tu no sabes pero si sabe a que volvió al PRM exacto no pero que lo dijo aquí a lo de 9 puntos que sentido tiene que el de el partido que está guiado al poder ahora mismo para volver al PRM el partido pero no es otra llamada a lo bueno vamos a ver buenos días a lo bueno adelante felicitarlos por este gran programa gracias yo soy dirigente de la base de la base de dónde de PLD ok yo califico eso que se están yendo los muertos de PLD lo que no fue pagada políticamente para la base entonces usted quiere dejar dicho que no importa nada el PLD ay santísimo el hijo del PRD fue el PRD el PRD el hijo el psiquiote usted está haciendo el loco que llame de nuevo el PRD que llame que llame que llame que llame mire una cosa mire una cosa vuelvo y repito estoy aquí vuelvo y repito los girondidos vuelvo y repito vuelvo y repito no es lo que nosotros entendemos que es es que la es que la parte nodal de una coalición está dada en que respetemos los acuerdos si ya tenemos resuelto lo de lo de lo congresual lo municipal se supone que es el atractivo que tiene la fuerza del pueblo los Juntos Podemos el partido reformista y todo la fuerza nacional progresista todos los partidos que estamos aliados para llevar la candidatura a la alcaldía entonces eso debe ser la el punto base de aquí se puede definir ya quien será el candidato puede ser Siquio puede ser Emanuel que es el que se perfila como dice Sócrates la persona o la figura que va a representar y todos debemos de buscarnos a votar por él ahora puedo ser yo puede ser otro de los que son parte de esa coalición pero no una imposición extra partido por parte del propio que liderea que sería el PRM y era lo que yo me refería ayer que ya teníamos que entrar en el ruedo político a discutir las posibilidades y las vías y a quien correspondería la candidatura a la alcaldía tú dices que el PRM está tibio no vamos con los más ahora no para nada el PRM es el líder de la alianza pero está tibio una preguntita para Francis ya Julio lo dijo ayer lo que estaba pasando un factor que se tomaría en cuenta para la elección del candidato sería no solo el arrastre de la persona que represente a ese partido vamos a decir minoritario sino también lo que tiene que ver con la cantidad de votantes por ejemplo el BIS o la fuerza nacional progresista que sabemos que son partidos que no tienen tanto arrastre en lo que tiene que ver con partidos con votos con votos perdón o sea se evaluaría este punto o se tomaría por defecto la fuerza del pueblo es que vamos a elegir al candidato o como si puede que el PRM le haga la solicitud de que invista y haga esos análisis que ustedes han hecho de que puede apóyame a SICU algo eso es bueno vamos a lo WhatsApp pero que sentido tiene la coalición si vamos a apoyar dos candidatos a eso que me refiero vamos a a eso que me refiero vamos a vamos a lo WhatsApp hay un video ahí de bienvenida Hidalgo bienvenida bienvenida siempre mandando los textos para escuchar se me fue liderar me lideré bueno muy feliz muy bien buenos días a ese grupo de jóvenes gracias gracias por ese cariño que nos brinda abrazo y belice no me le de café a Gerjan cuando vaya yolanda tanto de Pizzacostura nos envía un link buenos días que Dios te guía y te bendiga siempre cada día hogar venezolano cada hogar venezolano buenas noches venezuelo y Yolanda bueno eso será para el chamo Francis Rodríguez compartió esta es la carta no el contrato de la Junta Central con Deloy eso lo piso comentar más tarde adelante que me lo guarde ahí el máster no lo borre lo que pasa es que ese es el contrato que no deberá la firma de dar opinión sobre ciertos puntos muy bien nos dice 0964 dice buen día bendiciones eso habrá que verlo tan difícil sacar el PLD esa gente son unas plagas muy persistentes señores ya está bueno este pueblo está hasta el cuello con dictadores de ese grupito de ventajistas hipócritas vuelva y escriba mañana otra vez por favor escriba todos los días me da satisfacción leerlo buenos días que tu día esté repleto de salud fe, alegría y abundancia gracias Elvis Héctor Remigio nos dice buenos días solo este programa es de política y los demás temas para cuándo pero cómo va a ser si aquí tratamos un tema diferente todos los días y después sugerirnos también los temas que hablen por favor sí díganos de cuál es que se habla en los de Uchi cualquiera que usted vea Francisco García de Pimentel buenos días que buenos días para todos ustedes creen que uno de esos candidatos les puede ganar a Miledis Núñez ni Siquión ni Trinidad le gana a Miledis dice él ese es muy optimista sí, sí se le ve como seguidor Héctor Remigio nos está escribiendo al parecer nos sugerirá algunos temas sugerirá vamos a ver hola el videito es un chiste buenísimo es un chiste lo ponemos luego bienvenida hay que revisarlo gracias bienvenida Héctor nos está escribiendo cuando volvamos a conectar con WhatsApp hay algo importante que sale en la prensa de hoy y atendiendo la sugerencia que hace el amable televidente desde ahí a partir de hoy está anunciando que está utilizando los códigos bases de las Naciones Unidas para determinar los tipos de comercio y la inscripción del RNC es decir que como una especie de tres clasificaciones de la reclasificación correctamente eso es importante porque nos estamos colocando ya tenemos una ley societaria que está definiendo claramente cómo es el comportamiento y la vida de la empresa en la República Dominicana esto tiene que ver por los tratados internacionales es para que las empresas también de inversión extranjera tengan una mejor comprensión y se guíen por su propia tabla con la que ellos manejaban por Naciones Unidas es decir que es el proceso de integración también comercial y de registro o registro nacional de contribuyentes que es como se identifica cada empresa cada actividad comercial que usted se dedica el RNC y ya estará debe cada empresa adecuada bueno señores vámonos a una pausa cuando regresemos más contenido del programa de mañana no se vayan buenos días yo pienso señores estamos de vuelta con ustedes en su programa de mañana pero no vamos a ver si Francis y Geryan déjenme presentar el programa y presentar a nuestro distinguido invitado Miguel Medina Liriano director general del recinto San Francisco de la Universidad Autónoma de Santo Domingo bueno Francis no ve no ve yo terminaré hablando con doña Lourdes al final yo pienso que eso es esa va a ser la salida última la última radio de Lourdes Sánchez Miguel Medina que se encuentra con nosotros buenos días buenos días muy agradable participar con un elenco como este muchas gracias ¿qué ha pasado con esa hegemonía en la UAS que ahora lo vemos después de tanto tiempo y que usted ha sido un hombre unificador y trabajador en estas líneas ¿cómo así con esa hegemonía? con la armonía quiso decir la hegemonía la armonía que había en la universidad que se rompió estamos pagando el precio el costo que hay que pagar cuando se está teniendo éxito ¿cómo así? se está pagando el costo de una gestión honesta transparente que no deja pasar un FAO que tenga que ver con los recursos del pueblo con los recursos que tienen que ir dirigidos a los estudiantes yo he llegado a la conclusión eso es muy íntimo lo que voy a decir que ser serio es un peligro en la República Dominicana así como yo se lo estoy diciendo entonces ya tenemos casi año y medio tenemos aproximadamente 16 meses dirigiendo el recinto en un estado de armonía con reivindicaciones para los estudiantes que los propios dirigentes estudiantiles ni siquiera se pudieron imaginar se comienzan a armar ya proyectos electorales alternativos que quieren retornar al poder para hacer lo contrario de lo que nosotros estamos haciendo porque hicieron lo contrario cuando estuvieron al frente de la UAS recinto San Francisco de Macorís usted quiere que le dé un dato de cómo se hacía lo contrario nosotros hemos reducido el uso de combustible en un 70% con relación a la gestión anterior con más vehículos y con el gasoil más caro y realizando más actividades eso es mucho se pudiera cuantificar eso de cuánto se está ahorrando nosotros manejamos un mes ahí supliéndolo de combustible a la asociación de estudiantes cuando viajan a la asociación de profesores en su autobús el autobús que tenemos nosotros dos minibús que tenemos y tres camionetas a veces un consumo de 134 mil pesos en un mes y se viaja casi diario a San Antonio en un vehículo de eso no no cuando nosotros los primeros 100 días nosotros presentamos un informe de que 800 mil pesos frente a 400 mil en los primeros 100 días que nosotros dirigimos entonces el manejarnos con esa transparencia para orientar los recursos hacia un comedor que le suple comida subsidiada a los estudiantes que lamentablemente ni ante de ayer ni ayer y posiblemente hoy no pueda servirse esa comida a esos estudiantes de diferentes puntos bueno pero ahora están impidiendo entonces por eso yo digo el precio del éxito el precio de ser correcto de manejar una gestión con transparencia ahí no hay un empleado que pueda decir que ha sido maltratado por la dirección general del recinto aunque pertenezca al falpo al felabel o a cualquier grupo una gestión que no se ha manejado con sesgo grupal maestro que ha respetado al personal administrativo ahí vale muy bien que ha garantizado estabilidad en el recinto definitivamente lamentablemente la política dominicana o los políticos dominicanos entienden que para llegar tienen que destruir lo anterior maestro esa cultura es la que está predominando se está viendo que se ha erigido sobre los escombros del otro lamentablemente parece que grupos que estaban muy cómodos con gestiones anteriores entonces ahora se están dejando instrumentalizar tomando pretexto que tienen su trasfondo eso del curne viejo maestro eso no oiga maestro maestro precisamente ahí va mi pregunta un espacio de paz un espacio de docencia con altura también que iba la vaina si también incluso tomándose de ejemplo va a seguir bien entonces el detonante el detonante viene al curne viejo algo que sinceramente nos tomó de sorpresa porque el curne viejo así como el nombre lo tiene así está también viejo viejo y necesita una reingeniería total total entonces a que se debe que usen ese instrumento para anarquizar el proceso normal de docencia hay dos pabellones que fueron rehabilitados cuando la gestión del maestro Rafael Álvarez Castillo que son mínimamente adecuados mínimamente adecuados ahí tenemos aproximadamente cien sesiones de clase ¿cuántas? cien si el curne viejo no operara para la huasa recinto San Francisco de Macorís tuviéramos una guerra porque el espacio que nosotros tenemos el espacio principal que tenemos es insuficiente para la matrícula estudiantil hay cuarenta o cincuenta sesiones que se se le coloca en la hoja de selección campo abierto que no tienen aulas usted va al edificio F esta tarde si hay docencia y encuentra los estudiantes un profesor impartiendo educación física en el pasillo ustedes han observado cuarenta y cincuenta estudiantes entonces eso está sirviendo como un paliativo importante y nosotros hemos levantado una reivindicación de que se nos cedan terrenos del ministerio de agricultura de lo que se están usando en esos viveros y que se nos construyan edificaciones ahí que se complete la ciudad universitaria esa debe ser la demanda principal entonces ahí hay un pabellón que los recibimos con un panal de abeja bueno disfrutamos de las mieles cuando llegamos en menos de 16 meses que tenemos no se clavó un clavo en ese lugar hicimos un levantamiento un croquis un plano un presupuesto los ingenieros recomendaron que había que derivar eso para edificar de nuevo y ahí aparece entonces algo que ustedes conocen que es la insistencia de la congregación de los paules para que se le devuelva ese espacio que lo facilitaron con un instrumento jurídico hace 50 años lo facilitaron hace 50 años el mismo maestro Rafael Álvarez Castillo adelantó una negociación con los padres paules y en ese momento lo iba a desinteresar con 5 millones de pesos y un obispo que es de aquí precisamente de esa congregación bloqueó esa negociación para nosotros establecer ya seguridad jurídica en ese espacio y poder reclamar del estado por ejemplo un edificio para la futura carrera de odontología o para desarrollar carreras de ciencia de la salud porque es un recinto que se puede perfectamente utilizar y desde donde se puede hacer una extensión en el área de la salud con relación a esos barrios que están en el entorno Merina ¿cuáles son las posibilidades que existen reales y violentar la ley de que se rompa con la anarquía que amenaza con apoderarse de la universidad? O sea San Francisco de Macorino puede darse el lujo de que cada vez que usted salga fuera de la ciudad venga y se encuentre con que tiene que estarse debiando por otros sitios que hoy estamos tirando piedras por esto que mañana estamos tirando piedras por aquello que hoy estamos quemando goma rompiendo una una buena gestión que tú has venido haciendo y que en la calle se habla de que el acuerdo que había se rompió y que lo que se está presionado para que se haga otro tipo de acuerdo ¿cuál es tu opinión con relación a eso? Bueno yo si conmigo se sientan y me dicen hay plazas vacantes y nosotros como grupo queremos recomendamos a una persona idónea para desempeñar una función yo soy una persona que estoy abierta para eso ahora no me pueden hablar de curne viejo cuando la agenda es otra no me pueden poner de relajo con el curne viejo cuando la agenda eso es un chantaje bueno eso es lo que eso es lo que ha predominado en la UAS cada vez que se habla oiga nosotros llegamos a un acuerdo con el sindicato de promociones comprometimos a la rectora para que se generaran promociones y se van a abrir algunos espacios para hacer un reclutamiento con criterio administrativo porque este director general no va a dejar a ningún servidor administrativo del que yo me tenga que arrepentir después cuando salga de ahí nosotros tenemos que cualificar los recursos administrativos de la UAS y no lo podemos hacer en base a un grupo que presione porque quiere un nombramiento para llevar usted no sabe a quien todo el que entre ahí yo tengo que yo tengo que conocerle el ADN todo el que entre ahí yo tengo que conocerle el ADN por eso es que digo que la 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 el actuar correctamente tiene su precio esa es la forma de actuar correctamente entonces dicen que tenemos 16 nombramientos una falacia oiga yo estoy promoviendo nombramientos porque necesita no que lo necesitamos no es que lo necesitamos el que está en carnetización que lucharon por la carnetización el que está carnetizando está colaborando no está nombrado el que está en la oficina de tesis de medicina una joven que era tenía una beca está colaborando el que está sembrando en la finca lo estoy pagando yo de mis propios de mis propios recursos el que está sembrando en la finca es de esa gente que estamos hablando el que está trabajando en protocolo el hijo del difunto Tancredo Vargas no tiene contrato jóvenes que están limpiando baños ahí no tienen contrato entonces estamos hablando de poner de colocar a esa gente contratar a esa gente que ya está que ya está prestando servicios ahí y otros que históricamente fíjense necesitamos personal de seguridad no se ha dicho ustedes saben de donde yo estoy reclutando personal de seguridad de la unidad de rescate que tiene 20 años colaborando ahí ustedes saben que es una unidad profesionalizada que tenemos en la UAS profesor ayer vimos declaraciones del dirigente del felabel Joel Martínez emplazándolo para hoy a las 9 de la mañana a que fueran al curne viejo a ver las instalaciones y que de hecho él decía yo lo espero aquí en la UAS para que vayamos a verlo o sea todo esto que usted nos ha dicho acá y que entiende que es una manipulación y un chantaje como usted asume o toma esto que él dijera ayer en declaraciones el felabel y la federación los estudiantes son la tercera parte del consejo administrativo del consejo directivo del recinto si los dirigentes estudiantiles van a un consejo que tenemos hoy y dicen nosotros proponemos una inversión de 5 millones de pesos para la rehabilitación del curle yo soy el primero que levanto la mano y aprobado pero rehabilitarlo pero eso no es de la universidad no no pero hacerles reparaciones porque estamos utilizándolo y tenemos un préstamo oficialmente eso no está judicializado todavía están reclamando la devolución pero el préstamo se mantiene pero entonces no se puede lo ideal sería no invertir en algo que se está reclamando una inversión a fondo no se puede realizar una inversión a fondo porque ahí hay que hacer como decían una reconstrucción total y eso ya depende del estado nosotros no tenemos capacidad sobre todo tienen que calificar la propiedad para poder hacer inversión porque lo que usted invierte en un terreno ajeno es del dueño y así mismo lo dice así mismo lo dice el contrato así mismo lo dice el contrato de préstamo así mismo lo dice el contrato de préstamo pero déjame decirle algo con relación a esa observación a esa pregunta que me hicieron coger para el curne viejo algo que nosotros ya diseñamos oiga yo no soy trucutú yo quiero dejar claro yo quiero dejar claro que yo me respeto que a mi nadie me va a coger de mojiganga que a Miguel Medina hay que derrotarlo yo soy un hombre que me crezco en medio de las dificultades porque son 50 años de lucha revolucionaria de verdad porque ahora hay que decir de verdad para diferenciarse de las charlatanerías que hay entonces yo estoy mire si Joel dice voy para la oficina del director está abierta la oficina del director si me dicen el recinto yo estoy en el aula tal el director yo quiero verlo yo voy yo soy un hombre sencillo y humilde pero conmigo nadie va a hacer un show viendo para arriba los cartones que están desprendidos que ya nosotros lo pusimos una vez y saben que hay que tumbar el techo y hay que dejar terminar este semestre que faltan 3 semanas de docencia le están mutilando una semana al semestre teníamos 12 semanas consecutivas de docencia y un día sin interrupciones y vienen oiga ya en un proceso de evaluaciones ahora mismo comienzan a llegar docentes de santo domingo y cuando viene a ver ahorita tienen que devolverse porque yo dije mira yo dije el daño está hecho y si usted sin fundamento quiere mantener una región perturbada un San Francisco de Macorís perturbado una franquicia de béisbol perturbada unos comerciantes y unas instituciones del estado perturbadas ya esta sociedad sabe que Miguel Medina hizo lo que había que hacer para pacificar y llevar la armonía yo me tiré gente en contra de mi grupo porque entendían que tenía que tratar mal a los del Felabel y a los del Falco y lo traté con honorabilidad y con respeto es más mejoraron sus condiciones laborales han sido promovidos en esta gestión y yo tengo aliados que me critican por eso maestro una pregunta ellos se habían acercado a usted anteriormente a este no eso fue de sorpresa oiga todavía todo el mundo menos el director ahora se reunieron oiga se reunieron tres o cuatro veces con el equipo de la dirección pasada que es que está detrás agitando eso porque quieren armar una candidatura sobre la base de que hay que desacreditar con gomas y piedras la gestión del maestro Miguel Medina la gestión está abierta de la mesa de Santiago pero yo soy oiga yo permanecí ayer recibiendo los bombazos y los tiros en la oficina que fue en el mismo frente la policía lanzando bombas y yo en la oficina con las puertas abiertas Carmen Santiago la gestión pasada esa es la gestión pasada esos son los que están abiertamente deliberadamente motivándolos a ellos y con oiga oiga como recibieron como recibieron demasiado beneficios de esa gestión parece que tienen un compromiso demasiado fuerte el trato que se le ha dado a los movimientos estudiantiles ahí no se le había dado nunca era un trato con altura y con ética ¿cómo solucionaba eso? ¿cómo solucionaba eso? ¿cómo lo solucionaba? pero yo estoy abierto mira eso eso se va desde que se termine el semestre dejamos un personal en navidad y usted me va a ver a mí en navidad trabajando ahí con los obreros para hacer lo que se puede hacer para que sea decente ese lugar y cómo se va a oponer el director general a eso cuando encontramos la finca con todos los techos que se lo enviamos a ustedes por las redes sociales y ya estamos rehabilitando Posilga la finca fue rehabilitada o sea una gestión que está tratando de hacer todo lo que se puede hacer para beneficiar a la universidad y a los estudiantes y a la sociedad cómo le van a decir que no quiere poner varios cartones que haya que poner o cambiar varias hojas de zinc que haya que cambiar Miguel Medina entonces reafirma y continúa renegando a que la UAS es el reflejo de lo de afuera como ellos han querido establecer yo creo que la UAS en esos 15 meses anterior a estos incidentes estaba dando una señal de que es diferente a lo que hay afuera lo que nosotros estábamos haciendo a nivel de medio ambiente de salud de educación de investigación de extensión de decencia de orden y limpieza en ese recinto estaba reflejando que desde lo público bien manejado se puede ser diferente que porque sea público no tiene que ser un desastre bueno pues gracias Miguel Medina porque ha dado declaraciones importantes y creo que ha aclarado de que se trata este movimiento y ciertamente tienen que reorientar sus posiciones porque no podrían con esta situación jurídica que tiene el recinto Curne Viejo también limita a la inversión en cualquier terreno muchísimas gracias y el que el estado que nos ayude a salir porque se pueden buscar soluciones honorables que se beneficien los padres paules y se beneficie el aguas yo estoy de acuerdo sin hacerle daño esa es una propuesta que se lanza yo voy a propiciar una salida honorable y decente no de confrontación con ningún sector Luis Núñez debe de empezar a tener incidencia como gobernador provincial y que intervenga y que intervenga y que haga le tome la palabra al profesor de una negociación viable por el estado la UAS y los paules esperamos también que el Curne Viejo pueda estar adesentado como dice a ver si hace la docencia de calidad hay esas 100 secciones son sumamente importantes muchísimas gracias maestro Miguel Medina y de inmediato les toca a Carolina con el tema de la dama de oro no no me cambian ese nombre pero inmediatamente el tiempo de Carolina mira quiero referirme a propósito y siguiendo la solicitud que hacía Cruz me parece sobre los temas a tratar declaraciones que diera ayer el director de Casa Abierta muy serias que nosotros a veces y la ciudadanía entiende que es así pero a nivel de comunicación es muy delicado ofrecerlas me voy así suscribir a esto que él dijera ¿quién? el director de Casa Abierta ¿sabes? no a nivel nacional el señor Rosa aquí es Antonia él se refirió ayer a que en República Dominicana no se instala un punto de droga sin autorización de la Policía Nacional esto es muy serio porque escuchar estas informaciones de personas que se suponen que manejan informaciones que hacen estudios y que manejan las informaciones queda claro según el planteamiento que él hace que todo lo que se mueve en República Dominicana en lo que tiene que ver con el sector de este negocio ilícito que es la venta distribución y consumo de drogas en nuestro país de alguna forma está avalado por la Policía Nacional ¿quién fue que dijo eso? el director de Casa Abierta el señor Rosa dio estas declaraciones mira un aspecto que hay que tomar en cuenta cuando hablamos de esto y conocemos la posición de esta institución Casa Abierta en temas como el aborto las drogas y ese interés que ellos tienen de que alguna forma se despenalice y sitúa o pone como ejemplo algunos países como Suiza donde se ha despenalizado y entienden que ha disminuido el consumo de la misma países como Suiza cita el director de Casa Abierta y hace la comparativa Suecia y Dinamarca y Singapur países Sócrates Mercedes donde ha habido o donde existe mayor inversión para contrarrestarla no ha sido suficiente o no ha tenido los resultados esperados en relación a que si se despenalizara o se buscaran los mecanismos para que no sea tal vez una sanción a quienes la consumen ya sea a nivel medicinal y otros aspectos que se tomarían en cuenta para que no sea totalmente ilegal pues disminuiría el consumo de la misma ahora un aspecto importantísimo que la gente se identifica mucho y que nosotros como medios debemos de plantear y poner en el tapete si se quiere es cuál es el rol o cuál es la función de la Policía Nacional en lo que tiene que ver con el decomiso de los puntos de drogas en República Dominicana para enero-junio se decomisaron según datos ofrecidos por la Policía Nacional 38 mil puntos de drogas en el país la pregunta ser no sería ¿ha contribuido esto a la disminución del consumo de drogas en los jóvenes y en los jóvenes se vencieron los contratos entonces no es un trabajo real de fiscalización y de disminuir no porque ese se supone que será el trabajo para eso es que se decomisa cuando lo decomisa hace 10 años es la pregunta en el Sánchez San Martín se inauguró un punto de droga con invitaciones hace 10 años y está el punto pero claro que sí en San Francisco claro que sí y se hizo un video y se mandó haciendo brindis claro que sí o sea pero estamos entonces damos por hecho las declaraciones que él da de que la policía es parte es parte desde todo esto y cuántas noticias que nos habíamos sí lo sabemos mi amor pero como medio sin contar o sea yo no puedo decir eso acá lo dice el director de Casa Abierta porque yo no tengo la yo voy a citar el caso si tú recuerdas los casos de personas de madres tenemos una llamadita una llamada adelante a Casa Abierta adelante buenos días Francis una pregunta Juan Francisco va para Cíndico ah bien cómo está que si Juan Francisco va para Cíndico cómo es Juan Francisco gracias por tu llamada ah del no del 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 Junto Podemos eso está recuérdate que estamos todavía en una fase de evaluación y debemos de esperar que la que la comisión Juan Francisco lo que te quiero decir del tema que estamos tratando es que muchísimas ocasiones en la República Dominicana han aparecido mal diciendo que su hijo están por dejar a punto de droga y que los policianos no lo dejan porque el asunto según lo que se maneja en la calle es que la gente ha pasado de tener un punto de droga a ser empleado de agentes policiales que se han corrompido con ética hacen de esos negocios incluso si le han dilgado la posición de punto de droga a gente del Ministerio Público o sea el asunto de la droga eso el que él venga ese etapa con eso y gente de ética y gente de la DNC no se acuerda no se acuerda el director del DICAM el director del DICAM que lo condenaron precisamente por eso eso que acaba de decir Sócrates tiene comprobación de hechos que suceden aquí en ese tema después de la llamada yo quiero dar buenos días buenos días buenos días buenos días felicidades por un buen programa que hacen aparte de los pletos pero quiero opinar sinceramente con relación a los candidatos que hay aquí hay no sirven ninguno de ustedes del panel de ustedes se elige uno de ustedes y gana de calle pero esos dos no verdaderamente que van a perder ¿cuáles dos? ¿cuáles? adiós Siqueo y el otro ¡ay! y Trinidad lo dijo pero del panel de aquí que se elige Francis Rodríguez alcalde no, no Chayán Chayán Fulvio Ureña alcalde Fulvio yo apoyaría a Francis mi amigo y compañero y también yo la apoyaría yo también apoyaría a Francis yo la apoyaría pero no por la Fuerza Nacional progresista no a Francis por la coalición recuerda que lo lideré a por primera vez me vería tendría que ir para Alianza País o para el PRM lo lidera la PRM gracias hermano por eso si te vas para Alianza País no, no, no yo mantengo Alianza País mi posición es de mi partido no tengo que cambiarme ni abandonar nadie tiene que abandonar simplemente unirnos está bien pues te me sacrifico y te apoyo ahí muchas gracias mira decía que quiero hacer una diferenciación de cuando 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 se emite un juicio de valor de la policía la policía es una institución que alberga grupos de hombres y mujeres dirigidos con un propósito de control social o de seguridad ciudadana hay policías que se han deslindado de de su condición que tienen y se han ligado al crimen organizado pero esos son los menos quiero hacer la diferenciación de lo que es la institución y de los individuos que se dedican fuera de su dentro de su rango a cometer ese tipo de delito porque la policía está hoy dirigida por hombres y mujeres importantes que no están dedicados a eso pero luchan contra eso si mira cuando Sócrates se refiere a que eso es lo que se maneja en las calles eso es lo que la gente dice eso es lo que nosotros manejamos en las calles son hechos puntuales no 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 él se refirió que nosotros sabemos de esas informaciones que eso es lo que se maneja en la calle pero no es lo mismo cuando lo dicen en las calles cuando lo dicen en la esquina cuando lo dice uno por allá cuando te lo dicen instituciones que tienen una larga vida haciendo trabajos en la república dominicana como es casa abierta instituciones sin fines de lucro que te está diciendo la policía nacional en república dominicana no se abre un punto de droga sin la policía no es lo mismo que se diga en una esquina que te lo esté diciendo el director de casa abierta creo que tiene algún tipo de valor buenos días buenos días buenos días señor gracias como están los de todos miren señores yo escuchando los pantalones que están diciendo miren señores aquí hace una violencia de 25 años que los viajes de yola y los puntos de droga sin consentimiento de la autoridad no sale una yola ni venden droga en ningún punto aquí todo lo que es los puntos de droga y los viajes legales son las policías y lo que están de acuerdo para que salga una yola cada día que salga y los puntos de droga para vender un gramo de droga paso buen día muchísimas gracias yo creo él está diciendo con sarcasmo eso no no pero está asegurando él afirma las declaraciones de manera sarcástica diciendo que aquí hace más de 20 años que no sale ni una yola del país ni se vende droga es lo que él está diciendo de forma sarcástica pulvio yo lo que creo que aquí hay un asunto de hipocresía ante la realidad que se está viviendo en cada calle de república dominicana hipocresía porque todo el mundo sabe donde están y todas las autoridades saben donde están y las autoridades simplemente se han acostumbrado a lo que es una comercialización detrás de batidos después después de la llamada a las autoridades a los buenas bueno con relación a lo que la dama dijo ahorita de Siquio yo entiendo yo respeto ese criterio a ella ella tiene todos sus derechos tendrá ella pero Siquio ha hecho muchos aportes aquí a la colectividad en la posición que ha ocupado yo creo que es una falta de respeto a esta joven muchas gracias la señora la señora llamó ella no lo irrespetó ella entiende que el partido o la coalición no gana con Siquio o con Trinidad no lo está desmeritando sino que no cuenta con el arrastre para ganar varios parques aquí y Siquio entonces organizó la recogida de basura en una infraestructura que quedó ahí el que ignora los trabajos de Siquio simplemente no vivía aquí pero hay que decir al amigo televidente que nos escribió ahorita mira como la gente estamos tratando otro tema y la gente de una vez quiere imponer el tema político el caso el caso de la droga el caso de la droga yo le pongo es muy complejo le pongo un ejemplo de México México ingresan a México por exportación de petróleo 7 mil millones de dólares pero por droga ingresan 30 mil millones de dólares Carolina en la ciudad de la capital que tenía un punto de droga arriba de un departamento de policía si si aquí no es la excepción aquí han cambiado droga en navidad verdad aquí han cambiado algunos ese fue doble suedo aquí se ha cambiado alguna modalidad lo grabaron y lo lanzaron Sócrates aquí se ha cambiado alguna modalidad en la comercialización antes al ser espacio de tránsito se pagaba con dinero ahora se paga con droga esa droga se distribuye aquí se distribuye en países cercanos eso es lo que tenemos que ahora lo que se ha hecho es la sociedad empoderarse ahora lo que se ha hecho es más eficiente la comercialización hay dos instituciones que persiguen la droga y la controlan la DNCD y la DICAM buenos días buenos días adelante adelante una pregunta a los cuatro a los cinco adelante esa policía que tiene alguien ahí es un orador entonces ¿por qué? ¿pero por qué no? ¿por qué él dice eso? no, no, está bien gracias por su llamada no, en la casa chica ahí dije yo gracias por su llamada muy bien gracias por su llamada mira mira según la información en la que yo tuve acceso el asunto de la división de la policía de la DNCD y del DICAM del DICAM era porque cuando no existía uno solo entonces al otro no le tocaba no le llegaba nada mira un jefe de la policía que pasó por aquí porque creo esa otra para que las cosas se le partieran la lucha contra la droga ¿cuál puede ser? para que la lucha fuera real para que la lucha contra la droga mira, mira para que la lucha contra la droga fuera escoger la señora Carolina Carolina que le quería decir algo República Dominicana no puede por sí solo por más que quiera entrar dentro de una política de legalización de consumo de droga la legalización de consumo de droga pasa por la mano de Estados Unidos lo que Estados Unidos decida y el grupo de 20 decida con relación a eso se le impone a nosotros el pueblo nosotros lo que podemos hacer hablar con relación a eso pero nosotros no tenemos ninguna independencia para tomar esas decisiones para tomar esa decisión mira el reflejo y la situación que pasa en México vimos en estos días como debió si se quiere doblegarse el presidente López Obrador oiga lo arrodillaron o sea ante arrodillarse lo arrodillaron lo arrodillaron no es lo que soltaron preso a un narcotraficante eso es una muestra de debilidad de un estado que tiene un problema grave del narcotráfico no es un narco estado es un narco estado México ha estado siempre manejado por esta gente del narcotráfico las cantidades de muerte salieron ya con estos cierros encontraron 54 bolsas de esas solamente van 30 que han destapado y ahí los cuerpos desmembrados pero esto es algo del día a día de México y los países y yo entiendo que nosotros debemos descuidarnos y no podemos ser apáticos o dejar estos temas de lado por el hecho de que si se entienda que la policía está involucrada nosotros lo podremos saber y la gente lo dice por ahí pero República Dominicana no puede o nosotros no podemos permitir que en algún momento pase lo que esté pasando en México donde eso es el espíritu de este hombre o sea del chapo y de esa gente mira ante todo esto nosotros quise traer el tema porque el tema de las drogas en República Dominicana se entiende no solo que es complejo sino que siempre hemos entendido y hemos tenido la percepción de que ciertamente como dice este señor de como dice este señor la policía tiene parte importante en todo lo que tiene que ver con el manejo distribución y aprobamiento o la aprobación de los puntos que obtengan pero la pregunta es para nosotros como grupo nosotros como grupo porque vámonos a jugar porque ella ya viene aquí a guapiaya que se yo que vámonos a jugar yo le pregunto sin necesidad de justificar nada ¿cuántos empleados generan los puntos de droga en República Dominicana y cuántos vecinos de los puntos de droga en República Dominicana se quejan porque tengan puntos de droga al lado? vamos a una pausa yo te voy a decir lo que dijo Balaguer vamos a una pausa y regresamos no la toques no, no, no venimos acá yo estoy dirigiendo vamos al WhatsApp no, espera tú espérate 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 vamos a hacer una cosa espérate pero yo estaba chiquito cuando eso eso no es así porque he visto que ella no ha tenido equilibrio al dirigir a mí no me dirigen a mí no me dirigen Sócrates está boicoteando a mí nadie me dirige eso no, no vamos al WhatsApp eso es una decisión mía el pueblo es el pueblo ahí empresándose Pedro Mejía desde la terrenia Francis buen día Pedro Mejía desde las terrenas saludos hacen falta que se hacen falta los que se fueron pero no por eso vamos a dejar de seguir trabajando leonel tiene los peores contratos de la historia del país los peajes del nordeste los peajes del nordeste la barri los túneles y qué hizo él por los campos no, los túneles y los elevados hay que defender a leonel en ese aspecto si no fueran por esos túneles y esos elevados la capital pudiera ni siquiera movilizar Héctor Remigio dice bueno Héctor Remigio nos responde dice los del 4% si se está complicando entre otros temas de interés aplicando gracias el LRB cuando quiere no, no, no es que se está complicando José Miguel se está aplicando como Medina es que necesitamos un presidente para el país al director del recinto como Danilo Medina no, no, no como Medina el director del recinto Reinaldo con Reinaldo vamos a llevar eso eso lo compartió ayer más de centenar de empleados del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos y podrían ocupar en los próximos días Reinaldo pero no sucedió eso el otro día si, si, si lo mandó de nuevo eso es un mes 0964 Medina siga así profesor es la mejor actitud ordenar el recinto muy buena gestión la mejor 1378 nos dice en relación a nuestra casa de estudios WAS siempre hemos padecido de pequeños grupos de estudiantes que nunca se gradúan o tardan 10 y 15 años en nuestro recinto ya que viven de la misma es tiempo de que esto tome otro derrotero la universidad es del pueblo yo no sabía eso no de grupos que se convierten más bien en parásitos hay que preguntarle a Joel Martínez queda uno queda uno queda Luis Antigua pero hay que preguntarle a Joel Martínez él se va a graduar ahora Joel Martínez ya si él yo me he graduado dos veces y todavía está allá cuando yo entré estaba Luis Antigua buenos días a ese grupo elegante Luis Antigua Luis Antigua saludos Luis a la Dama de Oro por Dios y demás compañeros lleven al paso así como van a Yerlyan van Yerlyan veo que es que él está más tranquilo y flexible lo estoy asesorando lo estoy asesorando miren lo que dice Luis Antigua al parecer él va a terminar uniéndose al PRM pero llévenlo al paso continuamos Ángel Luis Concepción dice en la política dominicana nunca ha sido elegido un presidente por voluntad popular ya que en las alianzas es que se hacen los raudes para vulnerar la voluntad popular no Ángel Luis el Lionel fue elegido por la voluntad popular igual que Hipólito Mejía igual que Juan Bosch y en algunas ocasiones también hay que decirlo Lionel Fernández Lionel si lo dije y el propio Danilo Medina fue elegido por la voluntad popular nos vamos a la pausa regresamos en breve no se vayan el espacio de los discutidores que vamos a hablar del venco ahora el venco es una vaina es un trabajo venco de mañana de mañana muy bien continuamos vamos a recordarles Geryan la Antigua que L.I.R. Comercial es la tienda del hogar que usted debe de visitar allá usted tiene y podrá encontrar toda la variedad de juegos de habitación tradicionales modernos locales e importados hermosos accesorios y muebles para adornar su sala así también como comedores tapizados tope de cristal y metal donde toda tu familia podrá disfrutar y compartir visita L.I.R. Comercial en cualquiera de sus 34 tiendas a nivel nacional L.I.R. Comercial donde todos califican y si usted quiere tener una salud bucal en buenas condiciones póngase en las manos expertas del doctor Vargas en la clínica dental doctor Vargas también con los servicios de la doctora Diana Vargas Castro la mano de seda la mano de seda las manos de seda con servicio en el materno y también en salcedo la clínica dental doctor Vargas calle 27 de febrero número 62 en el 809 290 7383 829 766 1666 clínica dental doctor Vargas con especiales todo el mes de noviembre todavía estamos dentro de la cosa yo me quedaba esperando vamos a recordar la pregunta del día cree usted que la alianza que firmarán hoy 12 partidos logrará sacar al PLD del poder cree usted eso bueno señores miren yo tengo aquí una algo que quise decirle ahorita hace un momento vamos a ver el listín diario tiene la pregunta del día cree usted que la alianza que firmará 12 partidos políticos logrará sacar al PLD del poder ah bueno copiaron a nosotros no sé quién copió a quién pero eso es lo que quería bien miren el guión de nosotros el guión de nosotros está hecho de allí ahí están los resultados 78% dice sí y el 22% dice no todo aquel que se ha hecho o se ha hecho la idea porque siempre ha estado del lado del que se ve triunfante y no por el análisis y por la consideración propia de la realidad señores el 10% que dicen solamente y minimizan los del palacio que se ha ido del PLD no es juego que sea el 50% y que lo que quede y que lo que quede próximamente es un cacarón aquí se juramentaron más de 500 pero tampoco nos vamos a poner nos vamos a poner locos por una encuesta de un periodo que se puede manipular pero no un poquito es el 50% pero súbanle un poquito puede ser yo creo que el PLD se llevó del PLD un 10% a un 15% no pues si siguen el 10% no va a estar no va a estar en la realidad porque la población no es un 50% eso es fácil determinarlo ahora se ve se ve lánguido y triste ese sector el que dejó tú acabas de admitir ahora que es un día el que aquel que dejó aquel el PLD se ve lánguido y triste sin la presencia de Leonel y esa playa de hombre que se que abandonó lo dejó el poder entonces tú estás diciendo que el 85% o el 90% que quedó no 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 estamos hablando de que el 78% dice que sí y que hoy no es un 10% que se ha llevado Leonel es más en San Francisco de Macorís a propósito de las elecciones que se aproximan para la candidatura municipal se están presentando situaciones que van cambiando día a día en un momento se plantearon diferentes alternativas de parte de la fuerza del pueblo y hasta el día antes del día tenemos una llamada a los buenas adelante buenos días mi equipo adelante no puedo salir a trabajar sin antes verlo a ustedes muchas gracias me dicen que mucha gente tiene ese mismo problema esto es diario sobre ti gracias hermano gracias yo yo quiero un cambio en este país pero yo quiero un cambio también con la juventud ver a Julio como diputado ver a Francis como alcalde verdad que sí es decir cosas nuevas tú sabes cosas nuevas quiere decir ve a Carolina también en el ayuntamiento como no por alianza país como no porque yo quiero la juventud que haga ese relevo que haga ese relevo en realidad que nosotros necesitamos no de lo mismo doctor ¿por qué usted no deja fuera a Sócrates y a mí? porque porque tú no eres político exacto tú lo que haces es defender tú sabes tú lo que defiende el gobierno pero tampoco digo que tú estás cogiendo cheque ni mucho menos porque eso es mentira yo sé que tú lo defiendes por cosas tuyas por caprichos y por qué usted no pone a Sócrates porque Sócrates no es político Sócrates es controversial Sócrates igual que yo eso es cierto gracias por su llamada mi amado miren doctor gracias por su buena llegada de cara a las elecciones municipales ¿quién ustedes piensan que tiene más posibilidades de asarse con un triunfo electoral en el caso de que no se concretice la alianza y Miledis vaya en representación del gobierno del PLD de que Manuel Trinidad vaya en representación de la fuerza del pueblo de que SIGUI ONG vaya en representación del PRM y de que Juan Francisco vaya en representación del lado del lado ¿cómo que se llama? unido Podemos de unido Podemos junto Podemos bajo esa bajo esa posibilidad de que no se concreticen los acuerdos y que unos apoyen a otros ¿cuáles son las posibilidades reales que ustedes le ven a cada uno? ¿cada uno por su lado ustedes creen que pueda unirse a Miledis? Mira hay un aspecto que lleva a Miledis en contra y es que no tendrá ya el apoyo de esa facción de Leónel Fernández que sabemos que ciertamente independientemente de la división ya existían rivalidades dentro del PLD Bueno, es que ella admitió como que no lo necesitaba mucho No, pero una cosa es que ella lo admitió y lo dijo y otra es la realidad porque vemos lo que pasó en las elecciones pasadas con Juan José que ese factor fue que hizo más importante o que afectó más de manera negativa la candidatura de Juan José si se necesitan es lo que quiero decir los elementos que tú mencionas de si ganan solos me parece que no o sea como están los partidos políticos tenemos la llamadita ahí Aló, buenas Buenos días Buen día Adelante ¿Cómo está ese equipo? Bien Muy bien A lo único que se le puede tener un poquito de miedo es que acuérdense que este país la mayoría de gente que votan son gente de las que reciben 500 y mil pesos que la gente que está en buenas posiciones lo andan moviendo con política Es verdad Entonces, ¿qué pasa? Que esta gente posible que utilicen el poder para dar dinero a la calle aunque quede el país como quede a ver lo que a ver hasta donde ellos llegan O sea que tú piensas que bajo esa tesitura entonces Miledit tiene más posibilidades Bueno Gracias por tu llamada Continúa ¿Quieres apuntar algo? Sí Con relación a eso partiendo de que en el caso de la alcaldía no se necesite el 50% más un voto No Sabemos que es el que tenga más Claro Y evidentemente en el caso por ejemplo de que la fuerza del pueblo y el PRM vayan divididos entonces se encontrarían con un PLD un tanto más compacto aquí en San Francisco de Macorís lo que le da cierta ventaja ¿Cómo dividido? Sí, sí Míralo así No es igual por ejemplo a que Siquio con el PRM lleve el apoyo de la fuerza del pueblo porque el escenario que está planteando Sócrates es Iván cada cual por su lado lo que haría que se debilitarían los tres pero en este caso Miledis Núñez llevaría ventaja porque tiene un partido mucho más compacto y además tiene la fuerza del gobierno y del estado de atrás pero recuérdate que aquí en cuanto a competición de candidatura ganó Leonel aquí y la sigue liderando pero aquí dentro de de San Francisco de municipio por ejemplo como porque recuérdate que una cosa es Leonel presidencial una cosa es lo presidencial la otra muy diferente pero es lo que te digo si todos estamos consecuentemente vamos caminando hacia hacer una coalición pero ganó Miledis fíjate que Miledis le sacó once mil y pico de votos a ocho mil dio pela dio pela dio pela en eso dio pela a Juan José no a a a a a a a los dos a los dos a los dos fíjate que ella los derrotó a los dos de manera que no podríamos verlo comparativamente con el nivel presidencial claro porque ahí se diferencia yo le doy cierta ventaja a Miledis Núñez por lo que ya he planteado anteriormente mira otro aspecto que hay que tener en cuenta o que deberíamos nosotros decir acá es las jugadas que están haciendo los partidos políticos caso PRM coalición y que tú has intervenido mucho en ese sentido porque entiendo que tienes la preocupación de qué podría pasar con estas decisiones que se tomen y cómo podría afectar o beneficiar para las elecciones de febrero las decisiones si se toman desde allá arriba desde la cúpula del PRM sin tomar en cuenta a nivel local y las figuras de los candidatos solamente por una orden que se diga no que tiene que ser Juan Trinidad y que no cuente con el apoyo de las demás de los demás partidos que están conformando esta coalición creo que sería desastroso que es que ha ido dirigido el discurso de Francis entonces tener Fulvio el juicio o la mente la sangre lo más fría posible a la hora de tomar esta decisión porque Miledis es una candidata que como dice Gergian o sea ganó con muchos votos por encima y no es un relajo o sea no es cualquier cosa que estamos hablando nosotros tenemos una realidad con la candidatura de Miledis a la alcaldesa y es que es la candidata del gobierno tiene recursos que el gobierno le va a suministrar puede contar con la gobernación puede contar con comedores económicos porque esas movidas que se han dado se han dado para eso ahora también tiene la orden del mismo presidente de aplastar a ese sector de Juan José y el sector de la fuerza fuerza del pueblo aquí en San Francisco de Macorís ahora del dicho al hecho hay tremendo trecho de tener esa intención la realidad es que el PLD aquí en San Francisco de Macorís está dividido dividido porque tú tienes grandes figuras como la de Juan José como la de Manuel Trinidad como la de Andrea Costa y otros tantos connotados dirigentes del PLD de la fuerza del pueblo que arrastran grandes cantidades de militantes que antes le pertenecían a ese pueblo ahora bien la debilidad de la fuerza del pueblo y el PRM de llegar a una concertación unificadora facilitaría que ella pueda salir con mejores ventajas en esta contienda política venidera ahora en febrero no obstante a eso ambas partes el PRM aquí en San Francisco de Macorís es mayoría es mayoría electoral aquí en San Francisco de Macorís que tampoco las cosas van a ir sola si pueden disminuir en un 10% por compra de votos por ejemplo por el oficialismo eso puede ser que me dé a mí una candidatura reñida pero no definitivamente que sea un sello que ella va a ser la ganadora porque no va sola las condiciones que están aquí son condiciones totalmente especiales y intrínsecas aquí en San Francisco de Macorís porque ella misma tiene una tasa de rechazo enorme aquí en San Francisco de Macorís pero el asunto de que si yo haya estado viajando haciendo un tour de PRD para PRM para PRD para PRM no significa algún desbalance algún disgusto que se yo alguna situación a tomar en cuenta a la hora de evaluar la posibilidad de que pueda tener de hacerse con una candidatura si al principio hay cierta resistencia cierto temor pero la mayoría de los PRD nunca asimilaron que se fuera bueno esa teoría de que nunca asimilaron que se fuera mira lo asimilaron cuando mucha gente se sintió traicionada miren miren que por respeto que por respeto también le da confianza a la sociedad una cosa una parte es el respeto y yo vamos a colocársela en su justa dimensión y yo lo respeto y lo queremos mucho pero el momento político que estaba viviendo tu partido el PRM y el que estábamos viendo los ciudadanos del país que estamos involucrados en política en ese justo momento que está la efervescencia de un Luis Ernesto que se fue para el PRD que sabemos a qué fue y cómo fue y con qué condiciones fue porque fue muy aventajado creo que la mejor negociación que ha hecho político alguno la hizo él y de hecho se ha encaramado ahora que en ese mismo momento que ustedes estaban reunificando las fuerzas que Siquio le saliera por el otro puerta también detrás de ese grupo no produzca una reacción que yo sin ser del partido la critiqué es que produjo una reacción que mucha gente lo criticó ahora tenemos que estar abiertos pero hay que ver cómo la gente lo asimila a eso ahora ya él está dentro del PRM fue juramentado que creo que el primer paso era ese de que él se reivindicara y que el PRM lo asumiera y que él asumiera la carga que trae juramentarse en un partido en este momento político para poder representar cualquier decisión que sea para no cerrarme en una posición que ustedes ya conocen que debe de ser respetada el acuerdo porque ya tenemos un acuerdo previo hoy se va a firmar ese acuerdo en Santo Domingo con todas las representaciones nacionales entonces y donde estará mi partido estamos todos al tanto de esta situación es que en la política no se puede seguir jugando ni se puede seguir dando muestra de doble accionar y yo soy de lo que cree y respeto ya yo soy un militante de la coalición no de los intereses de mi partido no yo soy un militante de la fuerza pero de la coalición y cuando hablo en esta exposición es quien se decida y yo soy de lo que dice y lo dije ayer y se lo voy a repetir hoy públicamente si es para conservar un candidato ya que tienen la senaduría a conservar un candidato del PRM pues para eso dejamos el que está yo quiero porque conseguí porque ya no hay que hacer tanto trabajo conseguí una posesión de tiempo sumiendo mi posición ustedes no lo creen yo quiero hacer una pregunta pero quiero que porque es lo que están buscando números números con relación a ese contexto quiero que se la juegue con relación a eso y tú no te la vas a jugar quien ahora voy con eso quien ustedes piensan de esos candidatos que hemos mencionado que le conviene más al municipio de San Francisco de Macorí para que asuma la sindicatura cualquiera de la cualquiera de la coalición hablamos de Trinidad cualquiera de la coalición hablamos de Trinidad hablamos de Siquión Eje de la Rosa y hablamos de Juan Francisco Juan José Rosario no Juan Francisco de la de Chinito creo que sí bueno yo me voy a limitar a responder que tendríamos que ver la propuesta del gobierno municipal no 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 tú sabes que eso que es propuesta de gobierno el chino aquí Alianza País tenemos una llamada tú conoces a Meleri conoces a Siquión conoces a Trinidad buenos días dígame lo que pasa es que que Alexia no va ok no no yo lo sé pero él dice que no vaya yo estoy claro en eso pero es porque se dan unos ingredientes y yo soy de los que creen que debemos respetar el acuerdo y la coalición que se va a firmar hoy y esa candidatura pertenece a la coalición adelante yo me la voy a jugar en Manuel Siquión Siquión le da estabilidad y tranquilidad a la municipalidad y si se junta con una serie de jóvenes y una serie de proyectos que hay de modernización de la ciudad de San Francisco de Macorís sería ideal de ser Juan Trinidad le daría también Manuel Trinidad le daría también una nueva oportunidad a un político a Juan Trinidad a Manuel Trinidad una una oportunidad de darle al pueblo de San Francisco de Macorís un nuevo semblante también ahora de ser Miledi es la misma continuación de lo que se ha hecho desde el Estado para mí tenemos un referente positivo en materia de deporte la misma no pero es mi parecer por ejemplo pero como haces la comparativa Miledi por ejemplo tenemos un referente que podemos decir mira bueno yo me voy a limitar yo me voy a limitar a ver la propuesta de los municipales de cada uno de ellos bueno está entre Siquio y Miledi está entre Siquio y Miledi yo te voy a decir algo Miledi sabe por qué por la cuestión de que pudieras recibir el apoyo directamente del gobierno central en caso hipotético de que conseguir mayores realizaciones conseguir mayores recursos y realización de obras y en el caso de Siquio ha demostrado ser por lo menos en el tiempo que duró que fueron dos años ¿verdad? sí no duró muchísimo dos periodos dos periodos y medio claro mira una cosa yo mi posición soy de la coalición si la coalición decide que es Emanuel para mí es el más idóneo y Emanuel tiene consigo parte de lo que dice Fulvio y cuando te doy la respuesta a ti Emanuel tuvo la experiencia como regidor y fue presidente de la sala y hizo una buena actuación y conoce de municipalidad y fue quien asumió la parte municipal o política municipal del PLD en la alianza y sobre todo tiene una visión y una preparación importante Emanuel debemos de darle un voto de confianza y la coalición lo que aspira es que haya una verdadera armonía en este acuerdo que más que los intereses de grupos o de la coalición la sociedad tiene que entender que aquí se están dando muchos de los casos que vemos de inequidad de falta de institucionalidad es porque la concentración del poder está en una sola mano es tiempo de que balanceemos y recoger la oportunidad que nos da de tener un equilibrio en lo municipal y en lo congresual que no se haya que no haya un poder mi congreso mis alcaldes mis senadores mi presidente como dijo una candidata senadora todo eso pero gente con visión de estado entonces ahí tendríamos un tranque y un bochinche todos los días en la cámara legislativa que no se aprobaría nada y sería un problema también tendrían que ser gente preocupada por el país y no preocupada por sus propios intereses esa será la gran tarea de conseguir el consenso si aquí hay consenso hay desarrollo democrático pero no tenemos los aspectos que maneja Bolivia cuando se hace una transformación de esa manera ¿qué tú dices eso Carolina? mira creo que la parte que dice Gerján de que lo ideal es que sea un candidato que tenga a favor si se quiere la sala capitular para mí es rotundo no porque no podemos pensar que la persona que llegue a una alcaldía necesariamente tenga que ser allegado o afines con los elegidores porque entonces no tendría sentido yo entiendo que nosotros necesitamos un cambio San Francisco de Macorís al igual que el país necesita un cambio pero un cambio real no un cambio de personas que están buscando agruparse o que están buscando conformar un grupo de gente con cuestionada con su imagen cuestionada me refiero a nivel nacional y todo lo que tiene que ver con la coalición y toda esta conformación de pequeños partidos unificados al PRM es más de lo mismo en el caso de San Francisco de Macorís por supuesto que yo asumo y me apoyo total a la candidatura del profesor Chino Tavares por Alianza País él planteó acá y conocemos el proyecto de gobierno el gobierno de proyecto local del gobierno de la alcaldía del profesor Chino donde plantea puntos importantísimos y tiene una visión de lo que hay que hacer y de lo que nosotros necesitamos mejorar aquí ha estado Miledis Trinidad nos lo hemos traído acá como candidato y no hemos escuchado nada sobre su sí, buenos días adelante bueno sobre Siquiola lo único que debemos tomar en cuenta que Siquiola ha brincado mucho en los últimos años y desde el asunto del oportunismo como que se está buscando beneficios propios para él así no puede no por allí entonces eso es lo que le preocupa al pueblo de San Francisco de Macorís sobre Siquiola muchas gracias hay Dios mío mira la gente puede leer mira como la gente lo interpreta el vaivén la gente de resarcir su error no pero hay como un error ahora fue un error que se fuera no, no digo yo luego va a ser un error para el PRD entonces ya tenemos vamos a conectar con Arismendi la antigua que está desde el hospital San Vicente de Paul hay paralización de las enfermeras por nuestro hospital vamos a conectar con él buenos días Arismendi sí, muchísimas gracias en estos precisos momentos nos encontramos en el hospital San Vicente de Paul donde las enfermeras han decidido nueva vez realizar una protesta por 24 horas pero para más detalladamente nos explique en qué consiste esto tenemos por acá a Miledi la encargada del equipo de vocería de las enfermeras sí, buena nosotros estamos en una paralización de 24 horas iniciando a las 7 de la mañana hasta las 7 de la mañana de mañana en demanda en que el presidente no ha tomado el sector de salud completo en cuenta sino que se ha parcializado más por lo médico no es que estamos diciendo que son menos porque de forma especial le felicitamos por su logro pero el presidente tiene que saber que los procedimientos los cumplen las enfermeras y los demás servicios del sector como son la bioanalista los psicólogos etcétera que no solamente los médicos y él se ha parcializado con los médicos dándole a ello un hospital cuando el sector salud somos muchos solamente a los médicos nosotros hoy estamos también demandando que los acuerdos del 2016 se han cumplido ya que no se cumplieron como son el aumento salarial del 100% de todo el personal pensionado y jubilado también estamos pidiendo que nos aprueben el proyecto de pensionado que aparte de que lo pensiona con una miseria le quitan el seguro queremos el 100% más el seguro introducir y recordar que queremos el 5% del producto interno bruto que entra al país que como ese presidente un día se lo aprobaron a educación también nosotros estamos pidiendo que nos lo aprueben a nosotros ya que sin salud no hay educación queremos también recordarle señor presidente que quedamos en que para esta fecha equipar los hospitales y que cumplan con todas esas cosas ¿cuáles áreas estarán paralizadas en el día de hoy? no en todas las áreas en todas las áreas si hay enfermeras de la coordinación de salud todas vamos a acudir aquí a la paralización toda la área las emergencias son las únicas áreas que no se van que no van no están en paralización las emergencias están siendo atendidas repetimos nueva vez desde el hospital San Vicente de los Paolos donde en estos precisos momentos las enfermeras han decidido realizar un paro por 24 horas y como ya escuchaban por parte de su vocera que decía que solo los servicios de emergencias se estarán brindando en esta mañana también las las analistas están en en paro también y nos estará explicando más detalladamente cuáles son sus temas nosotros como CONASALUD que es la coordinación de los gremios del sector salud estamos haciendo hoy acto de presencia ante un llamado de nuestro colegio dominicano de bioanalistas Codobio a un paro de 24 horas por las reivindicaciones que el gobierno no nos cumplió en el 2016 y que ahora estamos exigiendo cuáles son esas aumento salarial al 100% construcción de vivienda para el sector salud bioanalista de todo el mundo que las pensiones sean justas para jubilados y pensionados de los próximos años que vayan a salir del sector público con el 100% que se construya un hospital integrado para todos los profesionales y familiares del sector salud no solo para los médicos y los incentivos por antigüedad y también que se nombre personal porque han salido aproximadamente 2.800 profesionales jubilados y pensionados y casi no se ha repuesto a nadie también pedimos que se trabaje con los ascensos y las designaciones de puestos bien escucharon las declaraciones del sector de bioanalistas en este hospital San Vicente de Paul el grupo de Lenor como siempre al lado de las demandas del pueblo franco macorizano es todo lo que tengo por el momento retorno con ustedes al estudio continuamos gracias a Arizmendi la antigua y ahí están las informaciones y la paralización de las enfermeras en nuestro hospital San Vicente de Paul vamos en este momento a escuchar a Gerjan la antigua con el tema que nos ha traído muchas gracias carolina y a todo el equipo vamos a compartir con ustedes este tema que nos planteamos conversar también con nuestro público y es sobre la situación de Gonzalo ya estoy fuera de obra y me voy a quedar para hoy si te voy a quedar y es bueno para que compartamos esta parte Gonzalo Castillo como candidato presidencial en principio sabemos que el PLD es una maquinaria electoral que tenía unos candidatos ahí muy interesantes por ejemplo el caso de como se llama el jefe de campaña se me fue ahora Francisco Javier García Francisco Javier García que es una persona con un buen discurso también está Domínguez Brito Amaral de Barret estaba Andrés Navarro en el caso de Montaz no era un candidato potable para aspirar a la presidencia de la república pero los demás sí veo que el PLD eligió por la situación del escándalo de Odebrecht no nos vamos a tapar los ojos con eso con relación a eso el PLD eligió a Gonzalo Castillo mediante unas encuestas y lo han presentado como candidato presidencial fue a una interna en la cual enfrentó a Leonel Fernández y yo me quiero preguntar realmente es Gonzalo Castillo el candidato presidencial del PLD te dirán bueno sí porque él ya el partido lo entendió así asumió así enfrentó a Leonel y lo derrotó pero quiero preguntar este hombre que tiene un discurso por lo visto muy pobre no solo el discurso sino yo quiero preguntarme si este es realmente el candidato porque yo creo que cuando tú vas a la gallera y los galleros podrán confirmarme esto y tú vas a apostar la mayor cantidad de dinero tú llevas a tu mejor gallo entiendo yo y yo entiendo que Gonzalo Castillo del grupo que había no era el mejor en función del discurso ahora bien para ser una persona por ejemplo que tiene un discurso no muy profundo una persona como que no puede ganar muchas ideas según lo que hemos visto en sus respectivas entrevistas ¿por qué dejarlo hablar tanto? ¿es esto una estrategia? ¿dejarlo hablar? disculpame pero él no habla tanto él va a escenarios preparados él va a programas donde me imagino yo que le tienen las preguntas listas o sea tú no vas a ver ve a ver piensa a ver si o entendamos nosotros si lo veríamos en una entrevista con Uchi Lora no lo va a ser tú lo ves tú lo ves a él en eventos multitudinarios y le permiten hablar sin el discurso ahí yo creo que deberían limitarle eso pero yo lo que creo que aquí hay algo que por lo menos yo aún no puedo ver es él un invento político o es una cortina de humo lo digo porque de ser el candidato presidencial deberían protegerlo lo que dijo Danilo tenemos que protegerlo pero no lo protegen dejan que hable todo lo que hable y sabiendo que es un hombre que aparentemente tiene esa debilidad o es esto una estrategia política de campaña un ejemplo de eso es que él cuando Danilo Medina hablaba del penco y sabe él que en la mayor parte del país se le está tildando de manera despectiva por la palabra penco en algunos lugares significa un caballo flaco en otros lugares significa básicamente la parte del sur significa algo grande y robusto y esto ha dejado como una especie de duda de si realmente Gonzalo es el candidato presidencial del PLD o si existe la posibilidad de que más para adelante lo cambien y pongan a otra a otra persona nosotros a propósito de eso nos hacíamos esa pregunta y quisimos compartir con el pueblo específicamente sobre el penco y sobre estas Gonzaladas como le han dicho le benefician a él o le perjudican tú tienes imágenes si le preguntamos al pueblo aquí en San Francisco de Macorís quién es el penco y vamos a ver lo que dijo la gente con relación a eso para entonces luego venir con la conclusión de este tema ¿Qué le dicen el penco? ¿A quién le dicen el penco? Yo no sé a quién le dicen el penco ¿A quién le dicen el penco? A los caballos viejos ¿A los caballos viejos? A los grandotes eso es lo malo ¿A quién le dicen el penco? A los caballos viejos ¿A quién le dicen el penco? ¿A quién le dicen el penco? Yo no sé quién es el penco Ah, no sé, ¿no? ¿A los caballos viejos? Es que yo no hago con política ¿Misabas lo que es un penco? Un penco es un caballo lobo A Gonzalo ¿A Gonzalo? Un penco ¿Y Misabas lo que es un penco? Para nosotros un penco es una vaca, una mata, mochada Me dejaron el penco ahí Fíjate ahí que solamente dos personas de ese equipo dijeron que sí que Gonzalo es el penco ¿Qué relación tú quieres guardar con la identificación de la gente? Si ese tipo de palabras Si ese tipo de términos y si las consaladas es una estrategia o no del propio partido una estrategia publicitaria para que la persona se dé a conocer y en el caso hipotético de que sea lo contrario dejar que este hombre meta tanto la pata con relación a su discurso y a sus propuestas y a sus ideas entonces estaría el el gobierno el PLD más bien haciéndose harakiri prácticamente se estaría suicidando porque está poniendo a su candidato que entiendo que no era el mejor para llevarlo a enfrentar en este caso por ejemplo ni a Lionel ni a Luis Abinader en este caso ¿A qué responde todo esto? Y quisiera que ustedes compartan conmigo esta parte ¿A qué responde? ¿Por qué escoger quizá el candidato con menos discurso del equipo y por qué empecinarse en que él continúe hablando sabiendo que tiene esta debilidad? Julio Yo pienso que según los acontecimientos que se han desarrollado y los que vienen por ahí esto se trata de una apuesta del presidente de la república porque el presidente de la república va a iniciar un periplo por el país a los fines de apoyar a los candidatos a los niveles municipales y provinciales o sea una labor que quizá en principio debería hacerlo este candidato presidencial con los fines de potenciarlo de venderlo de poner a prueba su liderazgo de que se cree esa empatía entre los candidatos municipales los congresuales y él como eventual a candidato a la presidencia y el hecho de que sea el presidente de la república quien vaya a encargarse de esta tarea me hace ver que esto se trata simplemente de que el presidente de la república está interesado en venderse como un líder aprovechando la coyuntura de que él es presidente y quedarse con la hegemonía el control total de la liberación dominicana pienso que eso es la misma acción que él llevará a cabo a la hora de que en el caso de que no cambien a Gonzalo Castillo de que será simplemente un edecán alguien que va a estar hablando hablando al lado de él pero que la carga principal de la campaña va a recaer sobre el presidente de la república vamos a ver cómo ellos le van a dar solución a eso pero a Gonzalo no le están dando el espacio que un candidato presidencial debiera merecer de cara a esta contienda que viene o sea tú entiendes que la candidatura de Gonzalo se trata más de Danilo que de Gonzalo no hay nada de Gonzalo pero no pondría eso en riesgo la presidencia de la república tomando en cuenta de que no es un candidato potable con un discurso tan convincente porque mira hay análisis que apuntan a que el presidente de la república está jugando a perder pero en ese caso entonces debió permitir que Leónel ganara la cintena para jugar a perder no, no, no porque entonces ahora de perder pierde Danilo perder no perder de Leónel es un perder ganar un perder que le permita habilitarlo y un perder que le permita que sus principales funcionarios y él no vayan a la cárcel y ese es un perder que no va a conseguir con Leónel ¿con quién lo consiguen? ¿con Leo Abinader? con otro que no sea Leónel mira cuando preguntabas en relación a por qué se eligió a este candidato sin tener las condiciones propias para ser un candidato potable aparentemente no, no digo aparentemente porque puede ser una estrategia o sea aquí todo no hay estrategia no hay estrategia no hay estrategia no hay nada de eso no hay estrategia hay quien va a tener como estrategia pintarse como una persona un estúpido con esa falencia yo quizá pienso que pudiera ser pudiera ser una estrategia para luego cambiar el discurso cuando Danilo presentó a Gonzalo Castillo dijo yo lo represento y yo voy a hablar correcto ahí lo que hay es un factor confianza Danilo confía en ese hombre Danilo es prácticamente es una figura ¿verdad? y Danilo detrás estaría dentro de todo es decir una derrota de Gonzalo es una derrota de Danilo exactamente desde mi punto de vista entiendo que Danilo me dirá no va a jugar a perder la presidencia porque entonces en ese caso debió permitir que Leonel ¿verdad? no enfrentar tanto a Leonel y dejarlo pasar en la primaria y que fuera Leonel el derrotado para entonces es que más fuerte que sea derrotado no puedo dejar que Leonel vuelva al partido de la liberación dominicana porque uno puede asegurar una derrota de Leonel dentro del partido de la liberación dominicana escúchame escúchame un minuto si Leonel ganaba en la primaria y se hacía con la candidatura del PLD nadie iba a derrotar ya lo sabe bueno sin el apoyo de esa mayoría pero claro que sí sin el apoyo de él llegó al 95% ganando sin el apoyo de él ahora la candidatura presidencial él le gana más fácil sin el apoyo del gobierno Leonel y según dicen las encuestas es el candidato de la República Dominicana con la tasa de rechazo más alta frente a un Luis Abinader con la más alta tasa de aceptación porque el gobierno con todos sus recursos y con todo lo que hizo le ganó cerrando y con aceptación cuestionada tres veces presidente si no cuenta con el grupo tú dices que es el de más rechazo yo no estoy mirando la cantidad de presidentes que haya sido si es el que tiene más rechazo debieron haberse lo tirado como nada en la primaria y gastando todos los recursos que gastaron mira lo que se tuvo que recurrir entonces no es tan fácil la realidad es que el tipo no se puede subir y más yo lo que entiendo es que Danilo de jugar a perder en estas elecciones estaría jugando a perder su propio liderazgo porque se entendería que Leonel lo derrotó por el contrario él va a fortalecer su liderazgo hacia el interior del partido a conseguir una habilitación y a que no haya nadie que pueda para un evento en 2024 porque si él dejaba a Leonel allá dentro del partido él podía tenerlo como un contradictor y un posible muro que él no pudiera solventarlo después porque a Leonel se le podía quedar con todo a Danilo Fernández oye Danilo Fernández Medina diablo a Danilo Medina o sea desde el punto de vista de la imagen política del liderazgo bajo ninguna circunstancia lo que dice Sócrates le convenía perder unas primarias o sea era perder ante Leonel a lo interno no pero que no tenía que perder él tenía que apoyarlo y dejarlo pasar tenía que apoyarlo dejarlo pasar y entonces lo llora lo que pasó lo deja mira y lo desaparece el danilismo lo que pasó en la primaria fue una derrota tajante de Danilo Medina claro que sí una derrota vergonzosa y va a ser así mismo para el 2010 no porque no fue contra Danilo era contra Gonzalo pero Dios mío tiene que verlo así si la se hacía no, pero tú estás relajando tú estás relajando claro que sí es que el que está relajando el que está relajando está relajando la gente con dos meses tiene que verlo así señores no se vayan verdad venimos en un momento seguimos con de mañana vamos a ir una pregunta antes de irnos Luis Abinader hubiese derrotado a Leonel Fernández la encuesta dicen que sí ahí está vamos a la pausa usted no se mueva de ahí que continuamos ah vamos a whatsapp ah trae whatsapp vamos a ver cincuenta y ocho cincuenta y ocho cincuenta y nueve nos escriben ay Dios mío buenos días y felicidades por este tan visto programa ya vamos a dejar que se expresen resumimos cien por ciento de acuerdo que nadie instale puntos de drogas sin autorización nadie instala puntos de drogas sin autorización de la policía aquí en los altiles del distrito del aguacate así que se llama de arenoso hay un punto de droga a la vista de todo pero los policías no lo ven y oigan lo que hacen muchas veces se colocan como a doscientos metros del punto a detener personas que no tienen nada que ver con eso y el verdadero distribuidor cogiendo fresco en el punto siempre entran con un aparataje pero nunca encuentran al señor de los cielos ay Dios mío el cual se denominó el mismo con ese nombre ay sigue parante ¿dónde es eso? ¿dónde es eso? en arenoso pero debe ser que la policía no se ha dado cuenta eso no lo ha visto si hombre eso es que la policía no se ha dado cuenta como un César el abusador que lo andan buscando no, no, no de trece setenta y ocho dice mientras los estamentos trece setenta y ocho lo voló, lo volaste en relación a nuestra casa de estudio siempre hemos, no ya se lo mando continuamos mientras los estamentos del estado estén relacionados con la galopante corrupción de este país no será posible reducir el crecimiento o aparición de más puntos no será fácil acabar con este mal ya que se mueven unos cuarenta mil millones al año muchos toman sus tajadas en relación a la interrogante a la pregunta del día me refiero se refiere me imagino a la velocidad que vamos en el campo político todos nos indica todos nos indica que es muy difícil que continúe el PLD en el poder escriba otra vez cuarenta veintisiete me gusta Julio buenos días buenos días gracias por su imagen feliz día para usted Adalgisa Reynoso dice a Leonel le ganó el dinero el dinero de quien el algoritmo le ganó a Leonel Santana de Jesús dice no sé si esta imagen es cierta no como va a ser cierta eso es por Dios no perdón es que yo no soy tan digital sigue para arriba que es eso ay Dios mío la gente la doctora Santana muchas gracias buenos días buenos días nos dice señores lo que pasa es que al penco lo pusieron ahí ya que es fácil de manejar será el títere de Medina por su gran inteligencia y se ríe ahora sí venimos en un momento no se vayan continúa de mañana vamos a la pausa pero Leonel derrotaría de mañana de mañana sí pero pero tienen que dejarme que va la fiebre claro perfecto como debe de ser la exposición de la acidez oye una cosa como último minuto de esto ustedes que piensan de que aparentemente hacia el interior de la universidad no exista un método que pueda impedir que la gente que está ahí salga para la calle a tirar piedras y a quemar goma o sea que pasa estamos nosotros como ciudadanía indefensos ante eso si un grupo no está de acuerdo con lo que un rector quiere puede salir a la calle cada vez que quiera al margen de que quiero decirte como pausa de lo que quiero preguntarle que hay que invitar a Joel mañana porque hoy entonces lo que quiero es sí puntualizar y mañana se lo vamos a comentar a ellos nosotros no podemos estar y pensar de que esas dos gente estén peleando y si no se ponen de acuerdo salgan para la calle a pelear que ustedes dicen a tirar piedras y a quemar goma de acuerdo el factor principal que entiendo que hay que analizar es el derecho que tan tanta libertad ellos tienen nadie tiene derecho a salir para la calle a quemar goma y a tirar piedras nadie tiene derecho que tanta libertad tienen para ellos según la exposición que tienen o no estar de acuerdo con algunas medidas o algo que no se esté haciendo dentro del recinto tengan la libertad de hacer y esto que ya conocemos que está pasando en el recinto hasta dónde hasta qué punto hasta dónde es permisible dónde entra el derecho ciudadano de protestar de reclamar sin hacer daños a terceros o sea tú estás afectando a otros entes que hacen vida por ahí a los comerciantes a los estudiantes a los vecinos de ahí o sea qué derecho ahí es que siempre ha ido mi discurso qué derecho tienen estos grupos estudiantiles a los concheros al pueblo en sentido general o sea cuál es el derecho que tienen los demás ciudadanos que son afectados por estas iniciativas cada vez que ellos quieran pero Joel Martínez se va a graduar de abogado él debe entender eso que hay derechos fundamentales que ellos están violando ahí no solamente a los estudiantes sino a la gente que transita por ahí y entonces en ese sentido yo entiendo que ellos deben poner en una balanza las exigencias que están haciendo frente al derecho de los demás por ejemplo en ese caso a mí nadie me puede impedir el derecho de ellos transitar por ahí pero a los propios comerciantes también de mantener su negocio activo durante el día pero además en del derecho vamos a verlo desde un punto de vista un poquito más práctico y más aterrizado pero Medina Miguel Medina es síndico gobernador presidente para salir para la calle a protestar en contra de algo con lo que tú no te pusiste de acuerdo con él o sea el asunto de que se salga a tirar piedras para la calle a quemar goma para empañar la voz de Miguel Medina no habla de una pequeñez de la gente que están dirigiendo evidentemente que sí una pequeñez intelectual como ser humano y como todo porque ¿cómo es posible? ustedes oyeron lo que dijo Miguel Medina aquí con relación a la cantidad de estudiantes que hay ustedes saben lo que significa para una gente pobre perder tiempo en una universidad hay muchísima gente de esas que vienen a la universidad más del 50% vienen de sectores rurales entonces el venir a perder tiempo aparte de que es un atentado el costo económico de esa actitud es sumamente elevado y además que eso puede provocar desercibio de la ciudad correctamente hacia el mundo correctamente porque ahora en el mundo globalizado estas imágenes recorren el mundo correcto mira hubo un momento incluso que eso pudiera ser un tema para que lo debatiéramos después en que yo planteé en una reunión que tuvimos que la universidad tiene que ser sacada de ese sitio de ahí sí, sí, sí la universidad tiene que ser llevada a un sitio como la universidad donde están a un campo donde no puedan salir a entorpecer las calles cada vez que quieran donde no afecten tanto a la ciudad correctamente porque yo supongo que al margen de que uno apoya la universidad yo soy guadiano toco usando maestría ahí me gradué ahí de derecho comencé mi carrera de ingeniería ahí pero tú tienes que tener un comportamiento acorde ya con el tiempo que tú estás viviendo no puedes tener estar localizado en un sitio donde tú significas una retranca para el desarrollo y la libre movilización de un pueblo porque eso no puede ser así es así es es una pena que se sigan todavía manejando con ese método tan arcaico cuando ya existen por ejemplo y cuando son escuchados por las propias autoridades de la universidad sabemos que el director Miguel Medina como ya lo decía que es un hombre muy abierto ¿por qué no conversar y por qué no agotar hasta el límite? lo hicieron de manera desmesurada o sea sin previo aviso sin coordinación sin buscar llegar a un acuerdo solamente aprender todo y finalizando un semestre tú hablabas de perder tiempo sí se pierde el tiempo pero lo que se pierde también es el recibir el pan de la enseñanza porque el semestre hay que terminar la capacitación correcto Carolina muy bien el programa hay que terminar lo que en diciembre 20 18 15 los maestros ya tienen que ir publicando las notas dando sus exámenes independientemente de que en estos dos días no se haya recibido clase ¿y quién es el responsable de que los miles y miles de estudiantes que estamos en la UAS no recibamos esa docencia? y algo muy importante algo muy importante es que sabemos que ese tipo de actitud y ese tipo de escenarios ahí en la UAS provoca deserción de los estudiantes podemos asegurar que en el tiempo en el que Miguel Medina ha estado dirigiendo la UAS menos estudiantes han tenido que ir a esa universidad que en épocas anteriores y se han venido más ahora porque está bastante que haya más estudiantes ahora con relación a ese ambiente de tranquilidad que existe y armonía que existe en la UAS señores Carolina se quiere quedar en el programa pero ya no hay tiempo para más mañana nos vemos mañana seguimos aquí en de mañana la cita obligada y el cuerpo lo sabe recordarle que mañana es viernes y el cuerpo lo sabe y el cuerpo lo sabe y el cuerpo lo sabe y el cuerpo lo sabe